Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, enseñanza práctica, solo quiero tu recompensa. Capítulo 19 Morisita Lam plantea un signo de interrogación. De hecho, Katsurahi Koei también notó los movimientos de Suzuki Toru. A juzgar por la atención de Sakayanagi Arisu, la habilidad del oponente debería ser buena. Además, la actuación de Fankai no es mala y vale la pena intentar ganárselo. Pero dudó porque Suzuki Toru parecía tener algo que ver con Sakayanagi Arisu. Volviendo al tema, recopile los puntos personales de toda la clase, incluso sin la transacción de ahora, esta es una decisión muy razonable. Ni las dos facciones ni los estudiantes que planeaban permanecer al margen y neutrales tuvieron ninguna objeción. Porque la escuela obviamente tiene la intención de considerar los puntos personales como un apoyo universal para esta escuela. Pero la pregunta es ¿Quién debería dar los puntos personales? Suzuki Toru parecía tranquilo. Para Sakayanagi Arisu, esta pregunta probablemente era para saber sobre quién era más optimista. En circunstancias normales, cuando una chica hace este tipo de preguntas, definitivamente querrá que la elijas. ¿Podría esta estudiante de secundaria querer que alguien la elogie? Estos pensamientos pasaron por la mente de Suzuki Toru por un momento, y finalmente dijo. Si solo quieres conservar tus puntos personales, no importa quién seas. Evitó la cuestión de los derechos de uso. Sakayanagi Yusuo entrecerró los ojos ligeramente, pero aún así sonrió en la superficie. Es diferente. Este tipo de cosas solo deben dejarse en manos de las personas más confiables. Gritó Totsuka Yaiko. ¿Sospechas que habrá traidores en la clase? Suzuki Toru estaba decepcionado. No esperaba que Totsuka-san desconfiara tanto de todos. Al principio pensé que todos eran compañeros y podían confiar unos en otros. Parece que no pensé lo suficiente. Claro. La expresión de Totsuka Yaiko se congeló y estas palabras lo llevaron al frente. Algunas personas comenzaron a mirar a Totsuka Yaiko con enojo. Ni siquiera podía confiar en un compañero de clase. ¿Cómo pasaría los próximos tres años? No, Yaiko no quiso decir eso. Solo quería decir cómo seleccionar un candidato adecuado. Después de todo, estos puntos personales no son un número pequeño. Totsuragi Koei se hizo cargo de sus hombres. Suzuki, ¿tienes alguno? ¿Recomendaciones? No necesitas pasar demasiado tiempo pensando en cosas tan pequeñas. También instó Suzuki-kun. En ese momento, frente a la atención de los dos líderes, todos también miraban a Suzuki Toru. Toru Suzuki no miró a Totsuragi Koei ni a Sakayanagi Yuzu, sino que miró en otra dirección del salón de clases. Creo que Morisita-san es bastante adecuado. Después de que las palabras cayeron, muchos estudiantes pudieron ver expresiones de asombro en sus rostros. Incluso Katsuragi Koei y Sakayanagi Yuzu no pudieron evitar quedarse atónitos. Toru Suzuki me elige. Frente a su vista, una niña inclinó levemente la cabeza, como si estuviera un poco confundida. Algunos mechones de cabello cayeron desde sus hombros hasta su pecho con los movimientos de la niña. No era particularmente redondo, pero no debía subestimarse. El nombre de esta chica es Morisita Aoi. Suzuki Toru la ha estado observando desde el comienzo de la escuela, porque esta chica aparentemente discreta tiene algunos deseos que aparecen de vez en cuando. Haz lo que quieras mientras ella duerme, 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 solo monta a caballo y sabe dormir, debes enseñarle mucho, lame los pies de Jade de Moris y Alan en pedazos, deja que ella te pise pies de Jade, y luego mostrando ojos desesperados, saliendo con Morisita Aoi, quiero probar a que sabe esta boquita grosera. Jaja, es un poco inesperado. Suzuki-kun, ¿puedes decirme la razón? Sakayanagi Yuzu no estaba en lo más mínimo molesto, sino más bien interesado. Oye, no pudiste haber elegido al azar, ¿verdad? Totsuka Yaiko miró a Suzuki Toru y Morisita Aoi con sospecha. Incluso Katsuragi Koei no pudo evitar fruncir el ceño. La razón es simple, porque el personaje de Morisita Aoi es un poco extraño. Bueno, yo también quiero saberlo, de lo contrario me preocupará mucho, Suzuki Toru. Aoi Morisita estaba originalmente sentada en su asiento, mirando de reojo a todos debajo de su falda, que eran llamativas panty medias negras, que eran brillantes y delicadas. Se siente bien en la mano. Como si fuera consciente de la mirada de Suzuki Toru, inconscientemente cerró las piernas. Todavía no había mucha expresión en su rostro y su temperamento estaba desierto, como si nada pudiera atraer su atención especial. En otras palabras, se trata de una chica con poca motivación. Por supuesto, está bien. La idea es que hay algo mal en su redacción. La gente normal de Neon no la llamaría por su nombre completo, pero ella la llama Suzuki Toru, lo cual es realmente llamativo. El significado de quien elijas es el mismo, y tus puntos personales no se irán sin permiso. Toru Suzuki hizo una pausa, si no estás satisfecho, puedes cambiar a alguien si quieres. Entonces, esta vez será Morisita-san. Y la próxima vez será Shinizu-san. Toda la clase se turna. No, el significado es completamente diferente. Suzuki Toru evitó las facciones Katsuragi y Sakayanagi, y eligió a la neutral e inocente Morisita-aoi. Los dos líderes lo sabían muy bien. Jaja, eso sería demasiado problemático, ¿por qué no dejar que Morisita-san sea responsable de conservarlo todo el tiempo? Sakayanagi Arisu sonrió. Resultó que no quería que la clase se dividiera. No tengo ninguna objeción. Cuando quieras usarlo, podemos discutirlo juntos. Katsuragi-ko ella sintió. Morisita-lan parpadeó, ¿cómo pudo ser nombrada por alguien de repente? En este caso, a partir del próximo mes, todos deberán entregar la mitad de sus puntos personales. Nadie se opuso y las dos facciones combinadas constituían dos tercios de la clase. Como resultado, la primera toma de decisiones colectiva ocurrió en la clase A. Finalmente resolviendo todas estas cosas desordenadas, Suzuki-toru abandonó rápidamente el salón de clases. Sin embargo, siempre surgen problemas. Por favor espera un momento, Suzuki-kun, ¿no tienes nada que decirme? Al escuchar la voz de Sakayanagi Arisu, Suzuki-toru miró hacia atrás y, como era de esperar, había mucha gente siguiendo a este tipo. Junio-mitou, Masayuki Asimoto y Masumi Kamuro. Espera, ¿por qué está Masumi Kamuro? Oye, 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 ¿qué está pasando con tu mirada? Kamuro Masumi estaba muy consciente de sus pensamientos e inmediatamente lo fulminó con la mirada. Claramente eres tú quien tiene el problema. Antes dijiste que tenías tus propios planes, pero inmediatamente te convertiste en el subordinado de Sakayanagi Arisu. Aunque lo creo en mi corazón, tengo que mantener la calma por fuera. Es la primera vez que veo a Sakayanagi-san ejerciendo toda su fuerza. Me siento honrado de verte. Creo que Katsuragi-san definitivamente terminará miserable si no termina el semestre. Espero que bajo tu liderazgo, todos en la clase tendrá un futuro brillante. No, habrá un abandono. Dado que la otra parte tenía una gran cantidad de personas, Suzuki-toru no pudo evitar animar un poco la atmósfera para evitar ofender a los demás diciendo algo incorrecto. Especialmente el Ghost-tead Falcon, este tipo se ve frío y aterrador, con una apariencia feroz, tiene las manos enguantadas y tiene una sensación de Dehavu de que matará a alguien si no está de acuerdo con él. Suzuki-toru pudo notar que sus pasos y postura eran diferentes a los de la gente común. Parecía haber aprendido algunas habilidades de boxeo y patadas, y debería ser muy poderoso en la pelea. Curiosamente, al escuchar sus palabras, tanto Sakayanagi Arisu como Kamuro Masumi tuvieron reacciones extrañas. Ja ja ja, como dijo la princesa, eres una persona muy interesante. Masayoshi Asimoto parecía no poder evitar reírse. No, acabo de escuchar que mostrar una imagen diferente de manera apropiada puede atraer la atención de la otra persona y hacer que se interese más en ti. Acuerdo del capítulo 20. Hoy debería ser nuestra reunión oficial. Mi nombre es Masayoshi Asimoto. Por favor, cuídame bien en el futuro, Suzuki. Masayoshi Asimoto se presentó seriamente. Aunque parecía un chico guapo y coqueto y su tono era bastante tranquilo, no tenía mucho resentimiento. Por otro lado, Suzuki Tetsuya escuchó una presentación más simple. Quitó a Yabuza. Los ojos de la otra parte estaban fijos en él, pero no hubo ninguna reacción especial del exterior. Por favor, dame tu consejo en el futuro. Si no pasa nada, me iré. Suzuki Toru les asintió levemente. ¿No crees que es de mala educación dejar a una chica y huir sin permiso, Suzuki-kun? Sakayanagi Yusu sonrió levemente, con los ojos llenos de burla. No, negó Suzuki Toru. Es muy grosero con las chicas. Pensé que Masumi-san me estaba mintiendo cuando dijo eso. Yusu Sakayanagi suspiró decepcionado. Suzuki Toru se giró para mirar a Kamuro Masumi, quien se cruzó de brazos y miró hacia otro lado con fuerza. Esta reacción sin duda informó a Sakayanagi Yusu de su solicitud en ese momento. ¿Por qué Sakayanagi Arizute descubrió para revelar tal cosa? Sin embargo, Sakayanagi Yusu detuvo el tema a tiempo y preguntó con una sonrisa. Por cierto, ¿qué piensas de Katsuragi-kun? Desde la perspectiva de la clase, las habilidades de Katsuragi-koei son bastante buenas y su carácter es bueno, de lo contrario no habría gente reuniéndose a su alrededor tan pronto como comiencen las clases. De las dos facciones que están surgiendo actualmente, Katsuragi-koei confió en su estilo habitual para unir una facción, aunque es posible que al principio no haya tenido la idea de liderar la clase. Pero ahora también tiene que pensar en el liderazgo. Este punto es muy simple. Si Sakayanagi Yusu mostrara su fuerza desde el principio, Katsuragi-koei probablemente no pensaría en competir. Sin embargo, Sakayanagi-arizu tuvo que esperar una semana para resaltar su presencia de manera destacada, lo que demuestra que este tipo lo hizo totalmente a propósito. Katsuragi-koei probablemente sintió que algo andaba mal en ese momento y estaba profundamente desconcertado por Sakayanagi-yusu. En cuanto a por qué Sakayanagi-arizu hizo esto, Toru Suzuki no pudo responder por su aspecto, no parecía importarle la clase. Podría tener algo que ver con ella misma. Personalmente, lo único que puede ser que mis intereses y aficiones sean diferentes. Entonces, considerando lo que hizo Sakayanagi-arizu en ese momento y la atención que le prestó, este tipo no podía aburrirse, ¿verdad? Katsuki-san tiene una mente inteligente y buena memoria. Es bueno estudiando y tratando a la gente. Es de carácter tranquilo y prudente. Tiene sus propias opiniones. También es muy amable con sus compañeros de clase. Si hay alguna disputa, se levantará y lo detendrá lo antes posible. No veo ninguna desventaja. Esto no es una tontería, esta es la conclusión que Suzuki-toru ha observado en silencio durante varios días. Cuando no hay un miembro o líder del comité de clase, a menudo es Katsuragi-koei quien toma la iniciativa de ponerse de pie, como cuando los compañeros de clase están discutiendo o peleando, o ayudando a sus compañeros a resolver sus problemas. En resumen, es una persona digna de confianza. Si Sakayanagi-yusu no hubiera intervenido, el líder de la clase A habría sido Katsuragi Yasuei. La evaluación es realmente sorprendente, pero mi opinión es un poco diferente a la tuya, reflexionó Yususakayanagi por un momento. Es muy bueno, pero no es apto para sobrevivir en esta escuela. Si lo dejan solo, tomará A. Van perdió el juego. ¿Es por eso que te presentaste? Preguntó Suzuki-toru. Tengo muchas cosas en las que no soy bueno, como la capacidad atlética. No puedo compararme con nadie. Por lo tanto, necesito fuerza fuera de mí mismo y luego podré hacer más cosas. Sakayanagi-yusu no parecía sentirse inferior en absoluto debido a su cuerpo, por lo que estaría bien quitarle las muletas. Si ese es el caso, desearía que pudieras ir un poco más rápido. Jaja, ¿es porque Suzuki-kun no quiere ver peleas dentro de la clase? No, quiero decir que si no te das prisa, voy a tomar medidas. Mientras sus palabras caían, la atmósfera se volvió solemne y silenciosa por un momento, y todos mostraron reacciones diferentes. Kito Ayabusa no cambió mucho en su expresión. Kamuro Masumi tenía una expresión de ¿De qué sigues hablando ahora? Masayoshi Asimoto miró a Sakayanagi-yusu, quien todavía tenía una expresión de preocupación en su rostro. Jaja, parece que lamento no haber podido ver a Suzuki-kun ponerse serio. Sakayanagi-yusu parecía estar realmente arrepentido, pero sus ojos se llenaron de una luz peligrosa, una sensación de que competiría contigo en el campeonato. Futuro, ¿te gustaría jugar un juego? Preguntó Toru Suzuki con indiferencia. Por favor, dímelo. Dijo Sakayanagi-yusu seriamente. Como estudiantes de la clase A, enfrentaremos el cerco y el estrangulamiento de tres clases. Si no tenemos cuidado, la clase caerá al fondo. Suzuki hizo una pausa, solo el mejor líder puede evitar esto. En este caso, yo no creo que puedas hacerlo. Jaja, realmente te menosprecian. ¿No puedo tomar esto como una broma? La sonrisa en el rostro de Sakayanagi-yusu se volvió cada vez más peligrosa. Suzuki, ¿eres más optimista acerca de Katsuragi? Intervino Masayoshi Asimoto. Sakayanagi-san y yo tenemos la misma opinión. Suzuki y Toru negó con la cabeza. Kamuro Masumi pareció darse cuenta de algo y no pudo evitar decir, no estás hablando de ti mismo, ¿verdad? Considerando lo que acaba de decir, Kamuro Masumi sintió que esta idea era realmente asombrosa. La aparición de dos líderes en la clase A ya es grave. ¿Es posible que aparezca un tercer líder a continuación? Antes de que finalice el primer grado, tomaré el control de toda la clase y haré que la clase A esté en la cima. Toru Suzuki ignoró las palabras de Masumi Kamuro como si estuviera concluyendo. Antes de eso, Sakayanagi-san, puedes intentarlo. Detenerme, y será mejor que lo hagas rápido, o me decepcionaré de ti. Después de que cayeron las palabras, la atmósfera de repente se solidificó. Las palabras de Suzuki y Toru sorprendieron una vez más a todos. Bajo su mirada, Sakayanagi-yusu se quedó en silencio por un momento. Luego las comisuras de su boca se levantaron lentamente y luego dejó escapar una risa extraña como si estuviera rota. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente y sus ojos brillaban. Jejejeje, realmente vi a la persona adecuada, eso es genial, no he tenido este sentimiento en mucho tiempo, y nunca había estado tan emocionado como ahora. Kamuro Masumi estaba atónito. ¿De verdad destruiste a Sakayanagi de una sola vez? No, en lugar de tus palabras, él prefiere llamarlo la medicina adecuada, lo cual justo golpea el punto sensible de Sakayanagi-yusu. Jaja, ¿y si puedo detenerte? Sakayanagi-yusu rápidamente volvió a la normalidad, pero todavía había una sonrisa en su rostro. Si puedes hacerlo, seré tu perro y te llamaré maestro todos los días, dijo Suzuki-toru sin vergüenza, si no puedes hacerlo, tendrás que usar orejas de gato y un traje de sirvienta todos los días. Me llama maestro y me obedece. Bueno, independientemente de la victoria o la derrota, él puede conceder un determinado deseo. En cierto sentido, Suzuki-toru tiene razón. ¡Qué asqueroso! Masumi Kamuro reaccionó más rápido, ¿eres un lolicón? Incluso Masayoshi Asimoto parecía extraño. Esta era la primera vez que escuchaba una petición tan desnuda. Por otro lado, Sakayanagi-yusu sonrió levemente. No importa, Suzuki-kun también es un adolescente. Puedo entender tus pensamientos sobre las chicas H, pero la premisa es que tú ganas. En ese momento, la chica valientemente encontró la mirada de Suzuki-toru sin ningún miedo. ¡Ja ja! Acepto tu invitación. Por favor, compórtate bien a continuación. Además, no me decepciones. Ella enfatizó ligeramente su tono al final de la oración. Este tipo parecía guardar rencor. En este momento, Sakayanagi-yusu no pensó que perdería en absoluto, simplemente lo consideró un juego interesante. Capítulo 21 Espero no haber acertado, Mayor. Clase A del tercer año, el actual presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, está evaluando al nuevo estudiante frente a él. La otra parte tiene una apariencia hermosa como una estrella, con cabello negro y ojos negros, ojos claros y brillantes, y no hay muchos rastros de juventud e inmadurez en el cuerpo desarrollado gradualmente. En comparación con Nagiun-ya, la otra parte puede ser mejor. Aunque así lo cree, Orikita Manabu puede sentir que los temperamentos de los dos son diferentes. Nagu Momiya tiene un sentimiento cínico y arbitrario, y su comportamiento habitual es el de un playboy. La otra parte lo hizo sentir como si estuviera frente a un mar infinito. Su primera impresión fue que no podía decir que estaba pensando este nuevo estudiante. Desde el comienzo del semestre, este es el segundo estudiante de primer año que llama a la puerta del sindicato de estudiantes, y todavía es un estudiante de la clase A. Aún así, Orikita Manabu no tenía expresión en su rostro. A su lado, como secretaria del sindicato de estudiantes, Tachibana Akane también estaba evaluando en silencio a Suzuki Toru. La última vez que Orikita rechazó a Ichinoseonami, Tachibana Akane también estuvo allí. Desde el principio hasta el final, vio a Ichinoseonami pasar de la confianza a la nerviosa, a la decepción y la soledad. Este nuevo estudiante de la clase A probablemente tendrá la misma expresión más adelante. Toru Suzuki, clase A del primer año, ¿por qué solicitaste unirte al sindicato de estudiantes? Con las mismas palabras de apertura, Tachibana Akane apartó la mirada de Orikita Manabu, y continuó mirando a Suzuki Toru. El siguiente paso debería ser algo así como una autopresentación. Tachibana Akane se sintió un poco aburrida. Como tu apoyo, después de que te jubiles, te ayudaré a lidiar con Namjouni, por cierto, también puedo hacer un trato. Tos, tos, tos. Tan pronto como terminó de hablar, Suzuki Toru vio a Tachibana toser repentinamente violentamente, como si se estuviera ahogando. Qué extraño, bebió algo. Tachibana, ¿qué te pasa? Preguntó Orikita. No es nada, está completamente bien, estornudé accidentalmente. Hukian rápidamente cubrió su error, no podía creer lo que acababa de escuchar. Orikita Manabu apartó la mirada de ella y miró a Suzuki Toru con calma. ¿Qué significa? Literalmente, he visto información sobre ti y Namjoun en el foro de la escuela. Namjoun parece tener muchas ganas de desafiarte, pero no has respondido ni una sola vez. Algunas personas todavía esperan con ansias el duelo entre ustedes dos. Él es mi vicepresidente y también mi junior. ¿Sobre qué base crees que somos enemigos? ¿Por qué rechazaste a Ichino Cezan? Orikita se quedó en silencio, pero Tachibana Akane junto a él dijo, es solo el rechazo de un nuevo estudiante. No cumple con los requisitos del sindicato de estudiantes. Por supuesto, no puedes unirte al sindicato de estudiantes. Disculpe, ¿Cuáles son los requisitos del sindicato de estudiantes? Suzuki Toru miró a la chica con un moño en la cabeza, es porque no es estudiante de la clase A. Lo siento, jóvenes de primer año, si el talismán cumple con los requisitos, lo juzgamos el presidente Orikita y nosotros. No envase a sus ideas, dijo Tachibana Akane con firmeza. Entonces, ¿Cuál es la petición del sindicato de estudiantes? No aceptamos estudiantes que no sean de la clase A. Toru Suzuki no se distrajo con sus palabras. Tachibana estaba un poco molesta. ¿Qué diablos estaba pasando con este mocoso de primer grado? Es ese tono desde el principio, es realmente irritante. Tachibana, déjame decirle. Orikita Manabu detuvo a Tachibana Akane, los requisitos de selección para el consejo estudiantil, no serán juzgados por el estatus de la clase, sino que solo dependerán de la excelencia de los propios estudiantes. Ichinose es un estudiante muy destacado. Estudiante, por eso la rechacé. Ante palabras tan contradictorias, Suzuki Toru preguntó simplemente. ¿Crees que ella no es apta para sobrevivir en esta escuela? Las propias habilidades de Ichinoseonami son muy buenas. En una escuela secundaria normal, naturalmente podría convertirse en el presidente del sindicato de estudiantes. Es una pena que ahora esté en Gaoyu. El personaje de Ichinoseonami está destinado a ser algo inconsistente con esta escuela. Después de todo, competir entre sí es un comportamiento cruel y despiadado. Ella no es adecuada ahora. Orikita Manabu accedió a las palabras de Suzuki Toru, mientras pase el tiempo, creo que crecerá. ¿Qué pasa si todavía no has encontrado un candidato adecuado? Preguntó Toru Suzuki. Orikita Manabu no respondió a su pregunta, pero preguntó. Parece que ahora conoces muy bien la escuela. ¿Ya conoces las reglas? Al menos aprendí una cosa, que creo que es muy significativa. Toru Suzuki sacó su teléfono móvil y luego le mostró a Orikita Manabu su saldo personal. Ahora tengo un millón de puntos personales y espero comprar un lugar en el sindicato de estudiantes. Los ojos de Tachibana se abrieron y no pudo evitar decir. Espera un momento. ¿Cómo puede un niño de primer grado tener un millón de puntos ahora? A menos que Toru Suzuki acumule los puntos de sus compañeros de clase, no hay absolutamente ninguna manera de que haya un millón de puntos personales. Esta escuela prohíbe estrictamente el trabajo a tiempo parcial. Incluso si puedes trabajar a tiempo parcial, es imposible que alguien gane un millón en unos pocos días de escuela. Tachibana Akani sospechaba mucho del origen de los puntos y miró a Suzuki Toru de arriba a abajo, tratando de encontrar posibles fallas. Orikita Manabu también se sorprendió un poco, pero rápidamente volvió a la normalidad. Si no recuerdo mal, ustedes, estudiantes de primer año, ahora están contando 100.000 puntos durante un mes. ¿Qué han hecho? La recompensa que obtienes de cierto estudiante de último año no tiene nada que ver con la clase, dijo Suzuki Toru. Si este precio no es suficiente, puedo agregar más. Cierto mayor, Manabu Orikita, estaba pensativo. ¿No dijiste que querías ayudarme a lidiar con Namjoon? ¿Por qué tuviste que gastar puntos para comprar otro lugar? Para las personas correspondientes, creo que deberíamos mostrar la fuerza correspondiente. En comparación con la debilidad de las palabras, los hechos son más convincentes. Eres un estudiante de primer año muy interesante. Orikita Manabu mostró una rara sonrisa, sin embargo, todavía tengo curiosidad por saber cómo descubriste estas pistas. Aunque el foro de la escuela permite la comunicación con los estudiantes de último año, los estudiantes de segundo año son muy cautelosos con la información personal de Nagumo y no revelan demasiado. De hecho, ahora no sé nada sobre Nagumo. De las clasificaciones de las clases de segundo grado, podemos encontrar que la clase A de Nagyunda tiene un dominio absoluto sobre todo el grado. Los puntos de clase de las cuatro clases son demasiado obvios, claramente están disminuyendo en orden. Es imposible hacer esto sin que nadie controle la situación. La información que puedo obtener es que Nagumo está a punto de asumir el puesto de señor, futuro presidente del consejo estudiantil, y es un estudiante de la clase A creo que ha llegado a la cima de esta escuela. No solo eso, Nagyun ya también tiene una gran cantidad de puntos personales. Me temo que para el tercer grado tendrá la asombrosa cifra de 20 millones de puntos personales. Si pierdes tu objetivo en este grado, es normal que busques en otra parte por aburrimiento. Comparado con el primer grado, el tercer grado es más desafiante y Nanjum parece estar muy interesado en ti. Si en el futuro ser enredarse con una persona sí definitivamente será muy problemático. Tan pronto como Orikitama Nagu rechazó a Ichinoseonami con su pie delantero, Nagumo Masa se acercó a Ichinoseonami con su pie trasero. Es difícil no creer que Nagumo Masa hizo esto deliberadamente. No solo te enfrentas a otras clases en este grado, sino que también debes tener cuidado con un Junior. Creo que estás pasando por un momento difícil, señor, así que tomé la iniciativa de ayudar. Como sintió que era difícil, rechazó a Nami Ichinose. De lo contrario, la academia Orikita no tendría motivos para rechazar a un estudiante que ocupó el primer lugar en el examen de ingreso. Dicho esto, Toru Suzuki llegó a su conclusión final. Espero no haber acertado, mayor. Capítulo 22 Nanjumda, quien gobierna el segundo grado. El rostro de Hukian estaba inexpresivo. ¿Qué quieres decir con esperar que no haya acertado? Este tipo de tono es realmente arrogante. Aunque he visto su millón de puntos personales y su análisis aparentemente razonable, apenas puedo mirarlo bien. Pero no puedes decirle palabras tan groseras al digno presidente del consejo estudiantil, ¿verdad? Me sorprendiste. ¿Te atreviste a aparecer frente a mí con esta pista? ¿No tienes miedo de que te lo niegue? Orikita miró a Suzuki Toru con ojos brillantes. Lo siento, no vi ninguna intención de rechazarme en los ojos del mayor, respondió Toru Suzuki con calma. No importa cuán tranquilo estuviera Orikita, no pudo evitar quedarse sin palabras en este momento. Este nuevo estudiante tenía una confianza extraordinaria en sí mismo e incluso lo abrumaba en términos de impulso. A juzgar por el análisis de Suzuki Tetsu sobre Nagumo Masa hace un momento, la otra parte estaba muy interesada en los cambios psicológicos de Nagumo Masa y creía que una vez que personas como Nagumo Masaru llegaran a la cima temprano, comenzarían a buscar diversión por aburrimiento. La clave es que Suzuki Toru acertó. También es el futuro presidente del sindicato de estudiantes y miembro de la clase. Aparece poder controlar toda la calificación y tiene casi 10 millones de puntos personales. Se puede decir que Nanjun ya pasó rápidamente a Gaoyu. Los próximos dos años deberían ser una vida larga y aburrida para él. Por supuesto, es imposible que Suzuki Tetsuya sepa completamente lo que está pensando Nagumo Ya. Simplemente se puso en su lugar y había un tipo similar en el trabajo, así que llegó a esta conclusión. En cuanto a por qué fue Orikita Manabu. Para ser honesto, Suzuki Toru tampoco lo sabía, pero sentía vagamente que Nagumo estaba muy interesado en Orikita Manabu. Por ejemplo, la inducción de Ichinoseonami por parte de Nagumo Masaru puede estar dirigida a Orikita Manabu en cierto sentido. Muy bien, lo has adivinado bien, pero hay una cosa que hay que agregar, dijo Orikita, La razón por la que Nagumo me apuntó no es solo por sus pensamientos aburridos, sino también por mí mismo. Los ojos de Suzuki Toru brillaron, pero no hablo de inmediato. Nanjun y yo tenemos posiciones diferentes en algunos puntos. Él espera cambiar las reglas escolares existentes a través del sindicato de estudiantes e implementar una supremacía total de la fuerza. Si no hay accidente, estas ideas suyas obligarán a muchos estudiantes a abandonar la escuela. Y volverse franco. Es un juego de suma cero. O mueres o yo vivo. Hablando de esto, Orikita de repente hizo una pausa. ¿Conoce la situación de la deserción escolar en segundo grado? Le preguntó a Suzuki Toru. Es difícil obtener información sobre los estudiantes de último año, especialmente sobre su propia clase, ya que en su mayoría están en guardia contra sus oponentes. Sin embargo, son solo un número de personas, y puedes descubrirlo con un poco de esfuerzo, sin mencionar que Suzuki Toru no fue allí personalmente. Alguien ya había hecho el trabajo de inteligencia por él. Escuché que más de una docena de personas abandonaron la escuela, respondió Suzuki Tetsu. Orikita Manabu asintió levemente. La mayoría de ellos son personas inocentes, y algunos son oponentes de Nagumo. En ese momento, Hukian también habló. La primera abandono del segundo grado ocurrió en el primer semestre del año pasado. En ese momento, tres estudiantes abandonaron, a saber, estudiantes de la clase C y la clase D. Suzuki Toru miró a Orikita Manabu. El presidente del sindicato de estudiantes no habló, aparentemente accediendo al discurso de Tachibana Akane. No, no es aquiesencia. Hukian era originalmente su secretario, lo que equivalía al trabajo del secretario. Estas explicaciones detalladas eran básicamente responsabilidad del secretario. El segundo abandono ocurrió después de que Nanjun llevó a la clase a superar a la clase A original. Durante cierto examen en el segundo semestre, puedes entenderlo como una prueba muy especial. Lanzó un ataque contra la clase C, y la clase D una vez el sexo expulsó a siete estudiantes de la escuela. Mientras hablaba, Tachibana parecía enojarse. Sostuvo el libro de registro con fuerza en su mano, y sus dedos mostraban moretones debido al ligero esfuerzo. Después de abandonar esta vez, las dos clases básicamente lo obedecieron. Además, prometió ayudar a los estudiantes que obedecieron sus órdenes a ser promovidos a la clase. A nadie se atrevió a resistirse a él. Tachibana Akane odiaba este enfoque, originalmente. Había gente en la clase A y en la clase B que estaban muy insatisfechas con él, pero todos abandonaron la escuela uno tras otro en los exámenes posteriores, por lo que ahora todo el segundo grado está bajo su dominio. Golpéalo primero con un palo y luego dale un caramelo. Esta táctica es realmente simple y tosca, pero fue muy efectivo. Toru Suzuki podía imaginar el pánico en las dos clases en ese momento. Primero derrota a los débiles que son superados en número y luego ataca a los que no están satisfechos con él en lugares específicos. No es de extrañar que Nagumo Masashi tenga casi 10 millones de puntos personales que deben haber sido arrebatados a otros estudiantes. ¿No consideraría la escuela que este enfoque es inapropiado? Preguntó Toru Suzuki. Incluso si Nanjun hizo que muchas personas abandonaran la escuela, todavía estaba dentro de las reglas. Sería inútil si la escuela se enterara, se quejó Tachibana Akane. Esta compañera de último año es un poco hostil con Nagyunya. ¿Está tratando de luchar por la injusticia de los estudiantes de segundo año? No estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es que la escuela no tiene ninguna objeción al hecho de que unió a todo el grado para dividir los puntos de la clase, preguntó Suzuki Toru nuevamente. Tachibana Akane estaba obviamente atónita, e incluso Orikita Manabu no pudo evitar estar un poco aturdida, y luego mostró una sonrisa bastante satisfecha. Es realmente inesperado que puedas ver tanto con solo unas pocas pistas. Suzuki, eres mejor que Ichinose. Simplemente creo que es extraño que si un grado se une, el propósito de la escuela de hacerlos competir entre sí pierde su significado, ¿verdad? El presidente Sakayanagi, que actualmente dirige esta escuela, es una persona de mente muy abierta. Aunque a menudo siento que la escuela se siente impotente y angustiada por esto, el presidente Sakayanagi no interferirá arbitrariamente en los asuntos entre los estudiantes. Punto punto punto. En otras palabras, la escuela está haciendo la vista gorda. Tan pronto como Suzuki Toru tuvo esa idea, la desechó. Es imposible que la escuela permita que suceda tal situación. La razón por la que pueden tolerar a Nagumoya ahora es probablemente porque ha hecho algo que otros no pueden hacer, ni siquiera Orikita Manabu puede controlar todo el grado. Situaciones similares a la de Nagumoya son definitivamente raras, tal vez la primera vez en la historia. Por lo tanto, la escuela puede aceptar a Nagumoya. Pero no aceptaremos la aparición de otra persona que controle todo el grado. Este principio es como la planificación de un determinado juego, que no te permitirá aprovechar varias versiones seguidas. Incluso si tomas la decisión, la escuela lo pondrá más difícil y hará algunos recortes. Después de que me jubile, Nagumo promoverá reformas lo antes posible. Para entonces, el número de personas que abandonarán la escuela por no adaptarse a la situación aumentará dramáticamente. Orikita miró a Toru Suzuki con seriedad, aunque esta escuela. Primero cree en la fuerza, pero creo que esto es suficiente por ahora. Además de la competencia, los estudiantes también necesitarán otras cosas. Entendió que Nagumo Masaru era un reformista radical y Orikita Manabu era un conservador de la vieja escuela, por lo que este último diría que las posiciones de ambas partes eran diferentes. Capítulo 23 Cooperación Mutua Suzuki, incluso si sabes esto, ¿todavía insistes en la idea que acabas de tener? Orikita Manabu observó la expresión de Suzuki Toru, pero aún así no vio ningún cambio. Parecía haberlo esperado, sin siquiera mover los párpados. Sabes claramente que Nagyunya es el rey que controla el segundo grado, e incluso los estudiantes que intentaron resistirse a Nagyunya fueron expulsados de la escuela. ¿Aún no tienes miedo? Espera, este nuevo estudiante no está exento de miedo. Con solo mirar las palabras de Suzuki Tetsu, no es difícil descubrir que ya lo había adivinado, y lo había adivinado antes de que Orikita Manabu lo explicara. De lo contrario, Toru Suzuki no habría aparecido y simplemente habría dicho, Te ayudaré a lidiar con Nagyunya. Fue precisamente por estas conjeturas que llamó a la puerta del sindicato de estudiantes. Resulta que los estudiantes de primer año de este año realmente no deben ser subestimados, dijo Orikita en silencio en su corazón. Sin embargo, aunque pensó que entendía los pensamientos de Suzuki Toru, luego permaneció en silencio. Que Nagumo controle todo el grado muestra que los estudiantes de segundo grado son demasiado incompetentes, dijo Suzuki Tetsu sin sorprenderse, Ahora quiere cruzar el grado para tratar con usted, mayor, y definitivamente podrá usar el futuro tercer grado para tratar conmigo en el futuro, debemos tratar con Namjoon lo antes posible, al menos para cambiar su posición. Orikita Manabu estuvo realmente en silencio esta vez. ¿Sabe este nuevo estudiante de lo que está hablando? Oye, estudiante de primer grado, ¿crees que estás contando un chiste de mal gusto? A Kaneta Chivana miró a Suzuki Toru con una mirada cruel, como estudiante de primer año, tu actitud necesita mejorar. No es malo ser demasiado arrogante. Espero que este asunto pueda resolverse antes del final del primer grado, es decir, antes de que te gradúes, los estudiantes del último año Toru Suzuki la ignoró y continuó hablando con Orikita Manabu. ¿No tienes idea en absoluto? Aunque soy muy reacio, Nayoon es realmente muy poderoso ahora. En el próximo semestre, se hará cargo del sindicato de estudiantes. Como lidias con un oponente así, parecía ser Tachivana a Kané, mirando una apariencia idiota. Al mismo tiempo, Orikita Manabu también dijo, quizás no has sentido el poder del sindicato de estudiantes y estás calificado para expresar opiniones sobre las reglas de la escuela y cambiar algunas recompensas o castigos, incluidos los exámenes a los que estarás expuesto. En el futuro. En este punto, se detuvo. Esto estaba revelando información en la mayor medida posible. Entonces, ahora estoy planeando comprar un lugar en el sindicato de estudiantes, dijo Suzuki Toru con la misma seriedad. Orikita Manabu se sorprendió un poco y luego sacudió la cabeza. Puedo permitirte unirte al sindicato de estudiantes, pero por favor no tengas demasiadas expectativas. Tachivana a Kané y yo nos retiramos y habrá varias batallas y competencias por delante. No solo nosotros, ustedes, los estudiantes de primer año, también se encontrarán pronto, recordó Hukian con un resoplido frío, esta escuela no es una broma, me temo que incluso los problemas en la clase son suficientes para que beban. Obviamente, tanto Orikita Manabu como Tachivana a Kané creen que Suzuki Toru no tiene mucha energía ni fuerza para lidiar con Nagumo Masaru en esta etapa. Después de todo, la competencia de primer año aún no ha comenzado por completo. Intervenir en la batalla de los estudiantes de último año demasiado pronto no valdrá la pena. Mayor, sigo pensando que deberías aceptar estos puntos personales. A Suzuki Toru no le importaban sus opiniones. Los dos no tenían muchos deseos y no eran dignos de su atención especial. Bueno, su hermana merece más atención que Orikita Manabu. Al escuchar las palabras de Suzuki Toru, Orikita Manabu no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó dubitativo. Debes saber muy bien que has aprobado mi solicitud, ¿por qué sigues desperdiciando puntos personales? Al respecto, Suzuki Tetsu dijo con calma. ¿Por qué necesito un lugar en el sindicato de estudiantes? Un lugar donde cualquiera pueda unirse al sindicato de estudiantes. Tachibana quedó atónita por un momento, al darse cuenta de que no podía entender de qué estaba hablando. ¿A quién quería que se uniera al sindicato de estudiantes? Está bien, Orikita Manabu miró profundamente a Suzuki Toru, la fecha límite es a finales de este mes y la lista de candidatos para el consejo estudiantil se anunciará el próximo mes. Suzuki Toru finalmente mostró una sonrisa. Después de discutir el trato, el siguiente paso fue la cooperación. Si tengo algo que puede involucrar un área restringida en la escuela y quiero preguntarle a mi superior, ¿me ayudará? Orikita Manabu guardó silencio por un momento. ¿Es esta la razón por la que viniste a verme? Es solo cooperación mutua Suzuki Toru sonrió levemente. Decidiré si te ayudaré según la situación. Muchas gracias, mayor. Después de intercambiar información de contacto, Toru Suzuki transfirió un millón de puntos personales a la cuenta de Orikita Manabu sin dudarlo. Justo después de que se completó la transferencia, Toru Suzuki de repente preguntó con frialdad. Por cierto, el mayor tiene una hermana. Al escuchar esto, los ojos de Tachibana Akani se abrieron como platos. Oye, presidente, ¿de verdad tienes una hermana? Orikita Manabu se quedó atónita por un momento y volvió a mirar a Suzuki Toru de arriba abajo. ¿Has visto a Suzune? La he visto antes, pero lo encuentro un poco extraño. Obviamente es la hermana de un estudiante de último año, entonces, ¿por qué no está en la clase A? Toru Suzuki no pensó que estaba mintiendo. He visto a Suzune Orikita desde lejos en la sesión informativa del club. Después de un momento de silencio, Orikita Manabu dijo. Ella carece de las calificaciones correspondientes en algunos aspectos, por lo que no es sorprendente que no esté en la clase A. Los ojos de Suzuki Toru brillaron. Mayor, no ayudarás a tu hermana. Al escuchar esto, Orikita Manabu no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. Suzune no es digno de tu atención, ¿verdad? Solo tengo curiosidad por saber los pensamientos del mayor. Incluso si soy el presidente del sindicato de estudiantes, no haré nada innecesario por buscar poder. Veo. Hablando de esto, Suzuki Toru estaba satisfecho y estaba a punto de irse, pero no esperaba que Orikita Manabu lo detuviera de repente. Suzuki, tengo una última pregunta, dijo Orikita con ojos brillantes, ¿cuál es tu propósito al unirte al sindicato de estudiantes? Se ha dicho mucho antes, pero nada tiene que ver con el propio Toru Suzuki. Incluso ahora, Orikita Manabu todavía no puede entender qué está pensando este nuevo estudiante y cuál podría ser su propósito. Cuanto más sucedía esto, más serio parecía Orikita. Toru Suzuki era tan sobresaliente que lo preocupaba. Suzuki Toru miró a Orikita Manabu a los ojos en silencio. ¿Tenía miedo de convertirse en el próximo Nagumo Masaru? Después de pensarlo un momento, dio una respuesta. Necesito un sindicato de estudiantes. Después de decir esto, Suzuki Toru salió de la oficina del sindicato de estudiantes. Tachibana se sintió un poco enojada. Este estudiante de primer año fue tan grosero. ¿Y por qué necesito un sindicato de estudiantes? Es como comprar un práctico martillo en una tienda de conveniencia. Presidente, creo que es necesario capacitar adecuadamente a este nuevo estudiante. Sus palabras y acciones deben corregirse adecuadamente. Dijo Jukian enojado. ¿Por qué estás tan enojado con él? Preguntó Orikita. ¿Por qué? Porque parece que soy genial. ¿Ju, existe la posibilidad de que necesite este tipo de ventaja para reprimirnos? ¿Cuál es el significado? Orikita Manabu no respondió a las dudas de Tachibana Akane, pero suspiró profundamente. Estaba Nagumo Masaro en el segundo grado, y ahora hay un nuevo estudiante en el primer grado que no debe ser subestimado. Justo cuando estaba a punto de continuar con el trabajo del sindicato de estudiantes, de repente escuchó que alguien llamaba nuevamente a la puerta. Cuando miré hacia arriba, vi a un estudiante parado en la puerta. No solo era calvo, sino que tampoco tenía cejas, lo cual era extremadamente raro. Disculpe, soy Katsurajiko e de la clase A del primer año. Me gustaría postularme para unirme al sindicato de estudiantes. Aquí está mi formulario de solicitud. Orikita Manabu quedó atónita al principio. En realidad era un estudiante de la clase A. ¿Se podría decir que la clase A de este año es excelente? Este pensamiento pasó por su mente y luego reprimió las emociones en su corazón. Por favor entra. Después de un tiempo, Orikita Manabu se decepcionó con Katsuraji Koei. Este estudiante también es muy bueno, pero en comparación con Toru Suzuki, parece un poco mediocre y no tan sorprendente como este último. Quedémonos afuera por el momento y esperemos un rato antes de volver a observar, pensó Orikita para sí mismo. Capítulo 24 Y chino se está preocupada. Al salir de la oficina del sindicato de estudiantes, Toru Suzuki vio una figura familiar poco después de caminar. Koei Katsuraji. La otra parte obviamente estaba desconcertada y no esperaba verlo aquí. Buenas tardes. Toru Suzuki lo saludó proactivamente. Katsuraji-san también planea unirse al sindicato de estudiantes. Quería preguntarle por qué estaba aquí, pero él habló primero. Katsuraji Koei fue tomado por sorpresa y asintió inconscientemente. La actuación de Sakayanagi Yusui fue tan llamativa que le dio a Katsuraji Koei una sensación de crisis, sin mencionar que él mismo tenía pensamiento sobre el sindicato de estudiantes. Así que inmediatamente preparé el formulario de solicitud y corrí al sindicato de estudiantes. ¿Quién hubiera pensado que se encontraría con Toru Suzuki en un lugar como este? Parece que estoy un paso por delante de lo previsto. Lo siento, me uní con éxito a la empresa. Por favor, trabaja más duro. Suzuki Toru pareció ver lo que estaba pensando y sonrió para animarlo. Katsuraji Koei parecía extraño. Aunque no había tenido mucho contacto con él, su impresión de Suzuki Toru no era una persona tan amable. Gracias, pero ¿puedo hacer una pregunta? Dijo Katsuraji Koei, ¿tiene la unión de estudiantes algún requisito para los solicitantes? Básicamente, depende del presidente del consejo estudiantil pensar que es apropiado. No hay requisitos específicos, respondió Toru Suzuki con sinceridad. Katsuraji Koei se inclinó levemente ante él y le agradeció nuevamente su respuesta. Sin embargo, Katsuraji Koei dijo algo más. Suzuki, déjame ser atrevido. Tú y Sakayanagi parecen tener una muy buena relación. Es su instrucción unirse al sindicato de estudiantes esta vez. ¿Tienes miedo de que se convierta en miembro de la facción Sakayanagi? Esta es completamente mi opinión personal y no tiene nada que ver con Sakayanagi-san. Toru Suzuki sonrió, para ser honesto, en realidad soy más optimista acerca de ti que Sakayanagi-san. ¿Tienes la gentileza de considerar a tus compañeros de clase, Katsuraji-san? Katsuraji Koei quedó atónito por un momento, pero Suzuki Toru no volvió a hablar, pasó junto a él y salió del pasillo. Además de Katsuraji Koei, también está Ichinoseonami de la clase B. La esencia de las dos personas en realidad no es muy diferente y considerarán a otras personas. Es solo que el primero no es muy llamativo, mientras que el segundo es más prominente en este punto. Genial, Xiaofanbo es realmente muy poderoso. Sabía que el sindicato de estudiantes definitivamente no te rechazaría. Una niña linda y pequeña miró a Ichinoseonami, sintiéndose feliz por ella desde el fondo de su corazón, con una brillante sonrisa en su rostro y ojos brillantes. Con solo ver su sonrisa, Ichinoseonami se puso un poco rígida y forzó una sonrisa. No esperaba que el sindicato de estudiantes tuviera un segundo juicio. No debería haber muchas oportunidades adicionales de reparación, comentó alguien. Oye, Ichinosean, ¿qué está pasando? ¿Realmente te has unido al sindicato de estudiantes? Me temo que los estudiantes se darán cuenta de que se perdieron un cuadro futuro sobresaliente, así que lo compensarán. Frente a la mirada de todos, los ojos de Ichinoseonami se desviaron levemente e hizo todo lo posible por hablar como antes. Fue solo un momento de suerte. Al principio pensé que no podría ingresar al sindicato de estudiantes, y de repente me informaron que había aprobado el examen. Mentira, Nagiun ya solo la amenazó con unirse al sindicato de estudiantes. No solo creyó ingenuamente en Nagumo Masaru, sino que también fue atrapado por Toru Suzuki de clase A. Alguien como ella no debería ser digno de la confianza de todos, ¿verdad? Un xiaofambo podría haberse unido al sindicato de estudiantes. Siempre he estado tan convencida. La niña instintivamente quiso inflar su pecho, pero notó que tal acción parecía un poco indecente, e inmediatamente se detuvo con un sonrojo en su rostro. Gracias, Shiro-chan. Ichinoseonami no se atrevió a mirar a la niña ahora, porque la niña se parecía un poco a su hermana. Cuando la vio, no pudo evitar pensar en su hermana y en ella. Es en en ese momento. Shiro-shiranami, una de sus buenas amigas que conoció en la clase B. Por cierto, Ichinose, ¿nos dejaste quedarnos solo para anunciar esto? Preguntó un chico. Antes de la clase de hoy, Ichinoseonami llegó al salón de clases más tarde, que nunca e inexplicablemente pidió a todos que se quedarán en el salón de clases después de la escuela, diciendo que quería anunciar algo. Sus palabras también despertaron las reacciones de muchos compañeros de clase. Por un momento, todas las miradas se centraron en Ichinoseonami. Sin embargo, nadie estaba insatisfecho ni se quejó. Los estudiantes de la clase B simplemente se sintieron extraños. Ichinoseonami respiró hondo unas cuantas veces y al menos quería hacer algo por todos. En realidad, tengo algo muy importante que decirte. Es la verdad sobre esta escuela. Creo que cuanto antes lo sepas, mejor. Sin reservas, les contó a todos en la clase todo sobre la conversación entre Nagumoya y Suzuki Toru, incluidas sus propias especulaciones. A mitad del discurso, algunas personas comenzaron a vacilar y se podían ver expresiones de sorpresa en los rostros de todos. Después de que Ichinoseonami terminó de hablar, todos se miraron y la atmósfera estuvo en silencio durante mucho tiempo. La primera persona que rompió el silencio fue un niño. No es de extrañar que la escuela sea tan generosa. Resulta que fue solo el primer mes. Ichinoseonami siguió la reputación y vio a un chico alto y guapo. Como no tuvimos mucha interacción con él, solo sabíamos que se llamaba Kansaki Ryuji. Sin embargo, era la primera vez que escuché sobre este tipo de cosas y era inevitable que algunas personas en la clase no pudieran aceptarlo por un tiempo. Esto es demasiado. Solo la clase tiene derecho a estudiar y encontrar trabajo libremente. Eso significa que no tenemos nada. Algunas personas vienen aquí para estudiar gratis, mientras que otras, naturalmente, vienen aquí para continuar sus estudios y obtener empleo. De repente al saber que es muy probable que no pueda hacer lo que quiero, la ansiedad y la depresión son inevitables. Justo cuando Ichinoseonami quería consolarla, alguien fue más rápido que ella. Ja ja ja, aunque la fuerza es lo primero, no estamos nada mal. Estuvimos en la clase B desde el principio. El orador es Shibata Zaha, que es muy popular en la clase y tiene una gran habilidad atlética. Ahora se ha unido al club de fútbol. Si trabajas un poco más duro, tal vez pronto puedas ser ascendido a la clase A. Shibata Zaha animó la atmósfera con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, la realidad es similar a lo que dijo. Después de todo, la clase B está a solo un paso de la clase A. Yo también lo creo. Es imposible que la escuela coloque a todos los estudiantes destacados en la clase A, lo que perderá el significado de competencia, por lo que todavía tenemos una oportunidad. Ichinoseonami complementó las palabras de Shibata Zaha, y luego vio que todos se habían relajado y ya no tenían expresiones tensas. Creo en Onami-chan. Con Onami-chan en la clase, definitivamente no habrá ningún problema. Shiroshiranami estaba un poco preocupada al principio, pero cuando vio a Ichinoseonami, inmediatamente lo dejó atrás. Sin embargo, no se dio cuenta de que cuando dijo estas palabras, la expresión de Ichinoseonami se congeló por un momento. ¿Qué vas a hacer, Ichinose? Dijo solemnemente Kansaki Ryuji. Onami Ichinose guardó silencio por un momento y luego dijo. Aún no sé cómo aumentarán o disminuirán los puntos de clase. Creo que todos deberían conservar algunos puntos personales. Oye, ¿son importantes los puntos personales? Preguntó Kiang Zumbaibo. Creo que puede que no sea mucho peor que los puntos de clase, porque los puntos personales pueden ser nuestra arma en el futuro. Ichinoseonami era muy consciente del papel de los puntos personales. Después de todo, Suzuki Toru le dejó una profunda impresión. Por ejemplo, ¿Comprar más información? Preguntó de repente Kansaki Ryuji. Ichinoseonami lo miró sorprendido. Este chico generalmente no hablaba mucho y tenía un bajo sentido de presencia. No esperaba que su reacción fuera tan rápida. No es solo inteligencia, puede haber muchos usos que no conocemos. Hizo una pausa, espero que todos puedan trabajar juntos y avanzar hacia el objetivo de la clase. ¿A qué piensas? De acuerdo. Shirobaibo levantó la mano primero. Ja ja ja, por supuesto que no hay problema. Luego Shibata-sa, y luego otros estudiantes, levantaron la mano uno tras otro. Deja que Ichinose se quede con estos puntos, sugirió Kansaki Ryuji. Sí, sí, deja que Xiaofanbo sea responsable de mantener los puntos de todos. En este momento, toda la popularidad que Ichinoseonami había acumulado antes le fue de vuelta. Nadie sugirió a la segunda candidata. Ella era la elección popular. El primer día de clases, todos la recomendaron para ser la monitora. Sin embargo, Ichinoseonami se estremeció en ese momento. Ja ja ja, creo que no importa si no lo pones aquí. ¿Por qué no se lo dejas a Kansaki-kun o Shibata-kun? Ella mostró una sonrisa fingiendo estar relajada, pero el miedo inexplicable acompañado por la mirada de todos atravesó su corazón, provocando un leve dolor punzante. Ichinoseonami, estaba empezando a tener miedo de confiar demasiado. De hecho, hizo falta mucho coraje para decir lo que acaba de decir. Después de todo, anoche tuvo una pesadilla, en la que Suzuki Toru la presionó inexpresivamente sobre la mesa y les dijo a todos. Miren, este es el hecho de que Ichinoseonami cometió un crimen. Kansaki Ryuji frunció el ceño. Siente que Ichinoseonami está un poco extraña hoy y no está tan activa como siempre. Además, ¿quién le dijo esta información? Capítulo 25 mira a continuación. Después de un cuidadoso cálculo, Toru Suzuki ha recibido cinco bonificaciones. Cuando regresó al dormitorio, estaba listo para empezar a bombear continuamente. Se están sorteando las recompensas correspondientes. Felicitaciones por obtener la recompensa. Lucky dice. Lucky dice. Una vez lanzado el dado, podrás obtener el bono de suerte correspondiente a través de los puntos correspondientes, hasta seis veces, y la duración es de solo doce horas. Felicitaciones por obtener la recompensa. Cupón para cualquier uso. Cupón de uso gratuito. Puedes utilizar el mismo artículo a tu antojo sin restricciones, y nadie te condenará ni criticará hasta que se agote, todo se dará por sentado. Felicitaciones por obtener la recompensa. Píldoras Vinglian. Felicitaciones por obtener la recompensa. Cinta de video de combate cuerpo a cuerpo de Golden Meili. Felicitaciones por recibir la recompensa. Manual de apreciación aduanera de Sucubus. Se han distribuido las recompensas, verifique con atención. Aunque me he quejado muchas veces, son estas cosas realmente extraordinarias. Toru Suzuki siempre ha sospechado que la máquina de los deseos puso mucha basura en el mismo grupo de lotería. Por ejemplo, ¿quién sacaría un montón de armas de basura en el grupo de personajes? En general, es poco probable que esta situación suceda, ¿verdad? Después de echar un vistazo breve a estas recompensas, Suzuki Toru pensó profundamente. ¿Qué debería usarse mejor a continuación? Bueno, lo primero es encontrar la manera de recuperar los puntos personales perdidos. Ya sea que quieras ganar el juego con Sakaya Najiarizu o quieras hacer más, los puntos personales son una herramienta indispensable. Por lo tanto, Toru Suzuki ahora tiene que pensar en una forma de conseguir la mayor cantidad de puntos personales posible. Suzuki Toru pensó por un momento y luego se concentró en el primer grado. Por supuesto, no es imposible seguir chantajeando a Nagyunda, pero no se puede favorecer a una sobre la otra y hay que probar un poco otras clases. La clase B no es muy realista. Ichinoseonami debe tener cuidado con él. Usar Ichinoseonami ahora hará que el oponente colapse prematuramente y no pueda aprovechar todos los beneficios. Por lo tanto, solo quedan dos opciones, clase C y clase D. Sin saber cuántas ganancias se pueden obtener ahora entre las dos clases, Suzuki Toru pensó en las cosas que compraron Kusida Kikyu y los demás, que costaban mucho. Olvídelo, no es solo este mes. Incluso si no hay petróleo ni agua ahora, eso no significa que no habrá ganancias en el futuro. Suzuki Toru se dio cuenta rápidamente y se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Hablando de eso, tiene una cita con alguien de la clase D. El día siguiente, aula de clase A, Suzuki Tetsu simplemente se sentó en su asiento y Kamuro Masumi a su lado seguía mirándolo inexplicablemente. Oye, ¿por qué provocaste a Sakayanagi ayer? También quiero preguntarte por qué sigues a Sakayanagi-san. ¿Lo has pensado claramente? No tiene nada que ver contigo, quiero que tú te encargues de ello. Masumi Kamuro parecía estar insatisfecho con su pregunta retórica, y soy yo quien te pregunta ahora, ¿verdad? ¿No quieres ver a Sakayanagi-san disfrazado de gatito? Preguntó Toru Suzuki. Kamuro Masumi quedó atónito por un momento y de repente descubrió que parecía un poco conmovido. Luego miró en secreto en dirección a Sakayanagi-arizu. La otra parte probablemente no lo escuchó. Desvergonzado. Espero que la próxima vez que digas esto puedas ocultar un poco tu emoción y mirar a los ojos de otras personas. ¿Por qué de repente obedeciste las palabras de Sakayanagi-san? Preguntó Toru Suzuki. ¿Te hizo alguna promesa? ¿O tuviste alguna influencia que ella captó? No importa en absoluto. Puedo hacer lo que quiera. Un rastro de irritación brilló en los ojos de Kamuro Masumi. Solo quiero saber cuál es el nombre de Kamuro-san. Deja de bromear, ¿cómo pude tener algo así? Efectivamente, Sakayanagi-yusu me atrapó accidentalmente cuando intentaba guiar una oveja. Ya soy muy joven, espera, ¿de qué estás hablando? Masumi Kamuro reaccionó a tiempo, y su expresión cambió de repente. Suzuki, se podría decir que tú también estuviste presente en ese momento. Su voz era un poco fuerte, lo que llamó la atención de varios estudiantes. Kamuro Masumi sabía que había perdido la compostura, por lo que no pudo evitar cerrar la boca y guardar silencio por un rato. Como ella no hablaba, Suzuki Tetsuya retiró la mirada y comenzó a escribir y dibujar en su cuaderno con seriedad. Después de un tiempo, Masumi Kamuro finalmente no pudo soportarlo más. Oye, ¿por qué sabes esto? Suzuki Toru no le respondió apresuradamente. De todos modos, la persona que debería estar ansiosa ahora es ella, no él. Al ver que no respondía, Kamuro Masumi se mordió el labio y sus largas piernas debajo de la mesa comenzaron a temblar aún más irritadamente. Originalmente pensé que ser atrapado por Sakayanagi Arisu ya era bastante malo, pero ¿por qué Toru Suzuki sabría esto? ¿Te lo dijo Sakayanagi? Kamuro Masumi lo tocó con su pantorrilla, y la advertencia no pudo ser más obvia no me digas, incluso tú me amenazarás. Suzuki Toru la miró. La niña también llevaba calcetines negros hoy. Estaban limpios y de textura muy fina. Sus pantorrillas rectas y delgadas hacían que la gente tuviera la necesidad de ponerlos en sus manos y jugar con ellos. Sin mencionar que la piel blanca como la nieve del muslo tiene una sensación regordeta y la falda es un poco corta, como si se pudiera ver algo. La primera vez que te vi, me di cuenta de que eres un tipo desesperado. Suzuki Toru fingió suspirar, como era de esperar, atacaste esta escuela otra vez. La expresión de Kamuro Masumi se congeló y preguntó sorprendido. ¿Me has visto antes? No te preocupes, este es nuestro primer encuentro. Antes de esto, nadie conocía a nadie. Suzuki Toru sonrió levemente. Esto es aún más aterrador. ¿Cuándo exactamente fue visto? ¿Estás segura de que robé algo? Dijo Masumi Kamuro con dureza, pero observó su reacción con nerviosismo. Kamuro-san, por favor no dudes de mí. Desde tus ojos, puedo ver la escena en ese momento. Suzuki Toru bajó la voz, como si estuviera contando un secreto, la técnica es muy hermosa, y al mismo tiempo al mismo tiempo evita la cámara, y el empleado me miró y luego metió las cosas en la bolsa como si nada hubiera pasado. ¿Estoy en lo cierto? Su voz era como el susurro de un diablo, y Kamuro Masumi se quedó helado, sin saber cómo reaccionar. Suzuki Toru la miró y tuvo una gran reacción. Es solo una técnica de engaño estándar. Al igual que el horóscopo clásico, decir deliberadamente palabras vagas hará que las personas se engañen inconscientemente. Por lo tanto, Kamuro Masumi ahora inconscientemente sigue sus palabras y se atrapa en ellas. ¿Y qué si lo hice? Ya sea que quieras contarlo o hacer lo que quieras hacer, depende de ti. No me importan cosas tan pequeñas. El tono de Masumi Kamuro se volvió duro, y se esforzó por recordar. Cada vez en la escena del crimen, Toru Suzuki todavía no estaba a la vista. Cuanto más pensaba en ello, más pánico sentía. ¿Quién es este tipo? En ese caso, ¿por qué no me dejas echar un vistazo allí abajo? Ven. Al escuchar el sonido, Sakayanagi Yuzu miró hacia atrás y vio el bonito rostro de Kamuro Masumi helado, sus ojos mirando con odio a Suzuki Toru, quien parecía tranquilo. Sakayanagi Yuzu parpadeó, ¿qué están haciendo estas dos personas? Capítulo 26 Hablemos un poquito. Déjame ir, Suzuki. Masumi Kamuro amenazó a alguien con sus ojos. Sí, pero tienes que prometerme que no me patearás con los pies, sino que me pisarás con las medias puestas. Suzuki Toru miró los deseos en su cuerpo. Solo tenía el deseo de ser pisoteado por su jade. Pies, para no ser pateado por ella. Es repugnante. ¿Quién satisfaría tu obscena petición? El rostro de Kamuro Masumi estaba frío, pero Suzuki Toru todavía sostenía su pequeño pie en su mano, lo que inexplicablemente se sentía un poco humillante. Cuando escuchó la petición de Suzuki Toru, simplemente lo pateó sin siquiera pensarlo. Inesperadamente, Toru Suzuki lo esquivó por adelantado como si lo hubiera esperado, y al mismo tiempo la agarró del tobillo. Los dos tenían un entendimiento tácito, como si hubieran cooperado innumerables veces, y ella tomó la iniciativa de volver en sí. La puerta como un humano y una máquina. Gracias por el cumplido. Suzuki Toru soltó sus pies. No sé si fue debido a su constitución personal, pero ella siempre sintió que sus pantorrillas eran delgadas pero poderosas. La sensación de sus medias era como una caricia. Jade con grasa de cordero, que era cálido y suave. Te patean a menudo. Masumi Kamuro sospechaba mucho de Toru Suzuki. De lo contrario, ¿por qué sería tan hábil? No, es tu primera vez. Puedes dejar de decir cosas tan repugnantes. ¿Quieres cambiar de tema? Cambiar. ¿Por qué quieres aprovecharte de los demás? Kamuro Masumi, que todavía estaba un poco impaciente, de repente se quedó paralizado y luego mostró un rastro de burla. No vas a amenazarme, ¿verdad? Originalmente planeé reportarlo al empleado de la tienda y a la escuela mientras te aprovechabas de mí. Suzuki Toru dijo lo que había pensado no hace mucho, después de todo, ella tenía un deseo similar. En este caso, ¿por qué no lo informas? Dijo fríamente Masumi Kamuro. Para beneficios futuros, el riesgo de hacer esto es demasiado grande. Puede despertar su disgusto y provocar la ruptura de nuestra relación, por lo que no lo denunciaré, explicó Suzuki Toru con paciencia. ¿La supuesta ganancia significa satisfacer tu idea H? Los ojos de Masumi Kamuro se volvieron aún más crueles. No muchas. Toru Suzuki tachó algunas líneas en su cuaderno. Masumi Kamuro resopló con frialdad, no queriendo seguir charlando con él, e incluso se alejó un poco más con disgusto. Pausa para almorzar. Kamuro Masumi siguió a Sakayanagi Arisu, y los dos salieron juntos del aula, y muchos estudiantes también abandonaron el aula uno tras otro. Por supuesto, algunos estudiantes se quedaron en el aula, y parecían haber comprado loncheras con anticipación. Suzuki Toru llegó solo a la cafetería, y pudo ver que mucha gente se había reunido aquí, incluidos muchos estudiantes de segundo y tercer año. Alguien pareció avergonzado y pidió un menú preparado de verduras, que era el único menú preparado gratis en la cafetería. Suzuki Toru tuvo la suerte de probarlo una vez, y comentó que no está mal comerlo de vez en cuando como comida para bajar de peso. Si comes este tipo de cosas todos los días, definitivamente lo vomitarás. Los estudiantes que piden menús de verduras, son básicamente estudiantes de último año, y los estudiantes que todavía tienen algunos puntos no elegirán esto. Sin embargo, Suzuki Toru descubrió que ningún estudiante de primer año parecía notar este problema. ¿Debería decir algo triste? Suzuki, ¿tienes tiempo ahora? Una voz masculina familiar vino de repente desde atrás. Cuando miró hacia atrás, vio a Katsuragi Koei y Totsuka Yaiko parados a un lado. Este último todavía estaba desnudo y mirándolo de arriba abajo con ojos sospechosos. Sí, sí, pero ¿qué pasa, Katsuragi-san? Toru Suzuki hizo un pedido para el menú fijo recomendado para hoy en el mostrador. No tenía muchos requisitos de comida. Sentémonos y charlemos un rato. Katsuragi Koei también vino al mostrador para hacer un pedido. Suzuki Toru no lo rechazó y rápidamente tomó el plato y buscó un lugar para sentarse juntos. Poco después de tomar asiento, Katsuragi Koei fue directo al grano. El presidente del consejo estudiantil me rechazó. Dijo que aún no es el momento para unirme al consejo estudiantil. Aunque no hubo ninguna sorpresa, Suzuki Toru todavía tuvo que fingir estar sorprendido en la superficie. No debería haber ninguna razón para rechazarte, ¿verdad? Katsuragi Koei guardó silencio, no podía entender el motivo. Si rechazó a Katsuragi-san, el presidente del consejo estudiantil debe haber cometido un error. Se quejó Totsuka Yaiko insatisfecho. Este tipo ahora parece considerarse la mano derecha de Katsuragi Koei. Es difícil imaginar que afirme haber sido el monitor de una escuela secundaria. Suzuki, quiero saber qué te dijo el presidente del consejo estudiantil, preguntó Katsuragi Koei. La situación actual en la clase es muy desfavorable para él. Si todos saben que fue derrotado en las elecciones del consejo estudiantil, la facción Sakayanagi definitivamente obtendrá una ventaja abrumadora. Sin ningún cambio, Katsuragi Koei estima que sólo podrá sobrevivir durante aproximadamente un semestre como máximo. Como, dejemos que Sakayanagi Yusutome el control de la clase A para ser honesto, Katsuragi Koei dudaba mucho sobre esta opción. El presidente no me dijo nada. Después de charlar un rato, me dijo que aprobé el examen, respondió Suzuki Toru. Es verdad. Incluso Katsuragi-san no pasó la entrevista. ¿Por qué pasaste la entrevista? Los ojos de Totsuka Yaiko se volvieron cada vez más sospechosos. Cuando escuchó a Katsuragi Koei mencionar que Suzuki Toru pasó la entrevista del sindicato de estudiantes, pero Katsuragi Koei falló, casi pensó que había escuchado algo equivocado. ¿Por qué no puedo pasar la entrevista? Preguntó Toru Suzuki. ¿Estás bromeando? Normalmente no haces nada sobresaliente. Katsuragi-san es obviamente mejor, ¿verdad? Totsuka Yaiko inmediatamente se volvió feroz. No entiendo la visión del sindicato de estudiantes en absoluto. Katsuragi-san está más calificado para hacerlo. Ser seleccionado que tú. Yaiko, cuida tus palabras. Katsuragi Koei frunció el ceño. Si Totsuka Yaiko no hubiera insistido en seguirlo, no lo habría traído aquí. Simplemente creo que es un poco injusto. Si no puedes unirte al sindicato de estudiantes, tal vez esos tipos de la facción Sakayanagi sean más arrogantes, dijo rápidamente Totsuka Yaiko. Así que estoy pensando en una manera. Katsuragi Koei lanzó una mirada severa a Totsuka Yaiko y luego lo instó a disculparse con Suzuki Toru. Aunque no estaba dispuesto a hacerlo, Totsuka Yaiko honestamente dijo que lo sentía. Toru Suzuki aceptó sus disculpas con calma. Lo siento, Suzuki, no quisimos ofenderte, pero, después de decir eso, Katsuragi Koei vaciló por un momento. También debes conocer la situación de la clase. Poder unirte al sindicato de estudiantes será bien por la clase. Espero que puedan ayudar un poco en el futuro. Ayudar a todos. He pensado en esto, pero para ser honesto, no entiendo el papel del sindicato de estudiantes en este momento y no sé qué puedo hacer para ayudar. Suzuki Toru suspiró. No importa, siempre y cuando estés dispuesto a ayudar, sonrió Katsuragi Koei. En la mayoría de los casos, el sindicato de estudiantes es responsable de gestionar los asuntos internos de los estudiantes, y los fondos de las sociedades también son aprobados y liberados por el sindicato de estudiantes, que tiene un poder considerable. Aunque no está en el sindicato de estudiantes, está bien si hay estudiantes de la clase A en él, por lo que la diferencia no es muy diferente. Después de hablar sobre este asunto, Katsuragi Koei parecía no tener idea de continuar la conversación. Puedo entender tu pensamiento, pero también estoy de acuerdo con el punto de vista de Totsuka-san. Suzuki Toru dijo fríamente, tú eres más adecuado para unirte al consejo estudiantil que yo, Katsuragi-san. Katsuragi Koei no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó esto, pensando que Suzuki Tetsu se estaba menospreciando a sí mismo y lo consoló. En realidad, tus habilidades son muy buenas, así que no te preocupes demasiado. No, no estoy hablando de eso. ¿Quieres unirte al consejo estudiantil, Katsuragi-san? Hablando de esto, mirando los ojos tranquilos de Suzuki Toru, Katsuragi Koei calmó su expresión y comenzó a pensar seriamente en lo que quería decir. Capítulo 27 Orikita Kanon Puedo ayudarte a unirte al sindicato de estudiantes. Siempre que asientas, ni siquiera necesitas una entrevista y podrás unirte al sindicato de estudiantes conmigo el próximo mes. Ante semejante discurso encubierto, Katsuragi Koei rara vez se sumía en un largo silencio. ¿Podría ser esto una mentira? Totsuka Yaiko no creyó las tonterías de Suzuki Toru, incluso si el presidente del consejo estudiantil es un conocido tuyo, esto es demasiado exagerado. Solo hay una cuota. Esta es mi prerrogativa. Como dudas, es asunto tuyo. De todos modos, no te la daré, respondió Suzuki Toru. De repente, los puños de Totsuka Yaiko se llenaron de venas. ¿No es un poco exasperante este tipo? ¿Cómo te atreves a decir eso otra vez? Yaiko. Katsuragi Koei detuvo a Totsuka Yaiko y se volvió hacia Suzuki Toru con voz profunda, ¿cómo debería intercambiar contigo? Este tipo de cosas no se pueden engañar en absoluto. Mientras tengas esta idea, siempre puedes pedirle confirmación a Orikita. En cuanto a cómo Suzuki Toru aseguró esto, Katsuragi Koei no podía imaginarlo en absoluto. Solo sintió vagamente algunas pistas, pero no podía entenderlo en este momento. Después de todo, nadie hubiera esperado que un nuevo estudiante pudiera gastar un millón de puntos personales para comprar un lugar en el sindicato de estudiantes. La pregunta ahora es ¿por qué Toru Suzuki le dio este lugar y cuál es el propósito? La transacción es muy simple. Te permitiré unirte al sindicato de estudiantes. En consecuencia, debes completar mis tres requisitos. Suzuki Toru agregó, no será demasiado difícil. Consideraré plenamente tu capacidad y nivel. Katsuragi Koei reflexionó, ¿cuáles son los requisitos específicos? Por el momento, solo existe el primero, y los dos requisitos restantes aún no se han decidido. Suzuki Toru dijo, les informaré con anticipación cuando comenzará exactamente. Katsuragi Yasuei mostró vacilación. Esta transacción impredecible le hizo difícil tomar una decisión. No le pedirás a Katsuragi-san que haga algo raro, ¿verdad? Totsuka Yaiko miró a Suzuki Toru con una expresión cruel. ¿Quién le haría cosas raras a un hombre calvo? Suzuki Toru ignoró a Totsuka Yaiko y le dijo a Katsuragi Koei, la lista de candidatos para el sindicato de estudiantes se anunciará el próximo mes. Dame una respuesta a más tardar a finales de mes. Originalmente pensó que Katsuragi Koei lo pensaría durante mucho tiempo, pero no esperaba que tan pronto como terminara de hablar, este último tomara una decisión. No, será mejor que te dé la respuesta ahora. Katsuragi Koei miró a Suzuki Toru con seriedad, Estoy de acuerdo con tus condiciones, Suzuki. En respuesta, Suzuki Toru asintió sin preguntar por qué. Entonces usó su teléfono móvil y le envió un mensaje a Orikita Manabu. En un momento, la otra parte respondió al mensaje. Pasaste, Katsuragi-san. Toru Suzuki giró la interfaz de chat hacia los ojos de Katsuragi Koei, con el texto más llamativo, tal como dijo. Parece ser cierto, Totsuka Yaiko se inclinó hacia adelante y vio con claridad, y quedó completamente atónito. Pero Katsuragi Koei lo vio más claramente. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo sin decir una palabra. En la clase de ayer, la actuación de Suzuki Toru no fue muy impresionante. Parecía más bien un estudiante nombrado por el profesor, lo que daba a la gente una sensación de impotencia. En cuanto a la explicación de puntos personales, Katsuragi Koei pensó que era un estudiante relativamente entusiasta con buenas reacciones y pensamiento. Sin embargo, Toru Suzuki ahora ha destrozado por completo su impresión. Si no hubiera ido al sindicato de estudiantes, es posible que no hubiera sabido que Toru Suzuki se había unido al sindicato de estudiantes hasta ahora. No solo puedes unirte al sindicato de estudiantes, sino que también puedes pedir a otros que se unan al sindicato de estudiantes. Este tipo de estudiante ya no es un estudiante común, es excepcionalmente sobresaliente y sobresaliente sin importar dónde se encuentre. Lo importante es que Katsuragi Koei de repente se dio cuenta de otro problema más aterrador. Suzuki, puedo preguntar. ¿Qué? ¿Cuántos puntos personales tenías antes? Más de un millón. Punto punto punto. Es absolutamente seguro que este es un hombre que lo supera. Además, es muy probable que sea mejor que Sakayanagi Arisu en todos los sentidos. Katsuragi Koei de repente se sintió un poco complaciente. Con un monstruo así en la clase, nunca pensó que la clase perdería. Toru Suzuki no será expulsado de la escuela, ¿verdad? El mismo día, aula de clase D. Frente a la clase del profesor, la mayoría de los estudiantes están ocupados haciendo sus propias cosas. Hay demasiados para contarlos jugando con teléfonos móviles, durmiendo y susurrando. El maestro pareció hacer la vista gorda ante la situación de la audiencia y continuó enseñando. Oriquita Susune sintió que estas personas no tenían esperanza. Sin embargo, no importa lo desesperado que sea, ella no se inmiscuirá en los asuntos de los demás. Después de clase, Oriquita Susune sacó un libro de Dostoyevsky, pasó a la página con el marcador de anoche y continuó leyendo como si nadie más estuviera mirando. Oye, Oriquita, ¿quieres cenar juntos hoy al mediodía? Preguntó un chico a su lado. No, porque tu grupo es muy vulgar. Respondió Oriquita Susune sin levantar la vista. Aunque no lo niego, ¿quieres almorzar hoy? Preguntó la otra parte. Hay ingredientes gratuitos en el supermercado. Puedes usarlos para hacer un bento nutritivo, explicó Oriquita Susuki de forma formulada. Aunque la escuela distribuyó 100.000 puntos personales, Oriquita Susune no era una chica particularmente gastable. Dado que hay ingredientes gratuitos, ¿por qué no? El niño miró su reacción y pareció tener una expresión de envidia. Tu expresión es repugnante, Ayano Kuhi. Oriquita Susune le dio a la otra parte una mirada bastante fría. El nombre de este niño es Ayano Kuhi Kiyotaka. El primer día de clases, ella y el niño vinieron a Koyo en el mismo autobús, lo cual fue una suerte de destino. Debido a que estaban en la misma clase y en la mesa de al lado, Oriquita Susune ocasionalmente le respondía con dos o tres oraciones, pero eso era todo. Al ver su reacción, Ayano Kuhi Kiyotaka inmediatamente desvió la mirada y dejó de hablar, por temor a apuñalar a alguien con la brújula nuevamente. En ese momento, una chica de repente se acercó a Oriquita Susune, haciendo que Oriquita Susune frunciera el seño inconscientemente. El nombre de la otra parte era Kusida Kikyo, un tipo inexplicable que les dijo a todos el primer día de clases que quería hacerse amigo de todos y al mismo tiempo la acosaba. No hace mucho, Ayano Kuhi Kiyotaka y Kusida Kikyo le engañaron para ir juntos a una cafetería, diciéndole que pensaban que ella siempre actuaba sola y parecía demasiado solitaria, y que querían ser amigos de ella. Oriquita Susune no creía que una persona se sintiera sola en absoluto, y los amigos en sí mismos no tenían mucho significado. Antes de ingresar a esta escuela, nunca había hecho amigos, nunca había agregado información de contacto de nadie, nunca había jugado con sus compañeros de clase. Bueno, empezando en el jardín de infancia. Justo cuando Oriquita Susune estaba a punto de rechazar a Kusida Kikyo, escuchó a Kusida Kikyo decir algo avergonzado. Oriquita-san, conocía un conocido tuyo en el camino antes. Después de charlar un rato, quería conocerte. ¿Cuándo estás libre? En un instante, todo el cuerpo de Oriquita Susune se congeló. ¿Podrías ser su hermano? Capítulo 28 Decepcionas demasiado a tu hermano. Aunque no se lo contó a nadie, tenía un hermano mayor que estaba en Gaoyu. Durante la sesión informativa del club, Oriquita Susune miró fijamente a su hermano. Oriquita Manabú, presidenta del consejo estudiantil y de último año de tercer año. Perfecta hasta el punto de ser impecable, Oriquita Susune una vez se sintió inferior al ver a Oriquita Manabú en el escenario. Sin embargo, no es casualidad que hermano y hermana se encuentren aquí. Desde que descubrió que Oriquita había sido admitida en la educación superior, Oriquita Susune prometió seguir los pasos de su hermano. No es sorprendente que Oriquita Susune se inscribiera con éxito en la educación superior este año y se convirtiera en alumna de la academia Oriquita. Entonces, Oriquita Susune estaba satisfecha en cuanto a unirse al sindicato de estudiantes o cualquier otra cosa, no se molestó en pensar en ello. Si Ayano Kuhi Kiyotaka no hubiera sido consciente de sí mismo, Oriquita Susune no se habría molestado en prestarle atención a este tipo. Porque socializar es una actividad sumamente aburrida y engorrosa por muy inolvidable que sea la amistad, es solo un momento en la vida. Tiene mucho que hacer y necesita concentrar su preciosa energía en sí misma. Por lo tanto, Oriquita Susune no necesita amigos. Cuando Kusida Kikyo llegó a la puerta con una sonrisa en su rostro, Oriquita Susune la rechazó sin siquiera pensarlo. Incluso Ayano Kuhi Kiyotaka y Oriquita Susune le advirtieron a este chico que no la contara entre sus amigos. No importa lo que pasó, Oriquita Susune sintió que no se sacudiría en absoluto hacia ellos dos. Bueno, así debería ser. Para ser honesto, estoy un poco sorprendido. No esperaba que Oriquita-san tuviera conocidos en esta escuela. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Kusida Kikyo mientras miraba la reacción de Oriquita Susune. ¿Lo viste? Oriquita Susune hizo todo lo posible por ocultar su expresión. ¿Cuándo sucedió? ¿De qué te habló? Esta reacción fue realmente fácil de entender y Kusida Kikyo era todo sonrisas. Después de visitar la tienda de ropa con Xiaomei y los demás ayer, me encontré con Suzuki-kun en el camino de regreso al dormitorio. Si no me lo hubiera dicho, no habría sabido que ustedes dos se conocían. ¿Ja, Suzuki-kun? La expresión tensa de Oriquita Susune no pudo evitar sorprenderse. ¿Quién es este tipo? ¿No estás hablando de tu hermano? No lo sé. En un instante, Oriquita Susune volvió a la normalidad y su expresión se volvió fría. Oye, ¿no es tu amigo? Kusida Kikyo estaba un poco sorprendido. Siempre he estado sola. No existe tal cosa, dijo Oriquita Susune con calma, si te encuentras con personas así en el futuro, todos serán mentirosos. Por favor, no me molestes por esto. Pero Suzuki-kun dijo que es amigo de tu hermano y que también te conoce. Tan pronto como terminó de hablar, Kusida Kikyo notó que Oriquita Susune se congeló nuevamente y su reacción fue incluso mayor que antes. ¿Sabes quién es mi hermano? Suzuki-kun dijo que el presidente del consejo estudiantil es tu hermano, ¿verdad? Oriquita Susune se quedó en silencio, sus manos apretando el libro inconscientemente. Ayanoku Hikiyotaka junto a él parecía haber escuchado algo y miró hacia aquí con una mirada oculta, sin saber lo que estaba pensando. ¿Orikita Douagaku? Kusida Kikyo gritó tentativamente, pero vio a Oriquita Susune cerrar repentinamente el libro y mirarla sin expresión. Te escuché bien. ¿Acabas de decir que quería verme? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dijo algo? Kusida Kikyo se sorprendió por su interrogatorio y dudó. Suzuki-kun no me dijo nada, pero dijo que si tienes tiempo, puedes reunirte hoy después de la escuela. Te esperará detrás del gimnasio. Está bien, dile que vendré según lo prometido. Oriquita Susune pensó que estaba muy tranquila y respondió. Kusida Kikyo se armó de valor y preguntó. ¿Orikita-san, puedes dejarme ir contigo? No. No. Oriquita Susune negó sus palabras sin siquiera pensar en ello. Sin embargo, Kusida Kikyo no solo no se enojó, sino que siguió sonriendo. Está bien, salgamos a jugar juntos la próxima vez si tenemos tiempo. Tarde. ¿Qué está haciendo la academia Oriquita aquí? Faltan dos años entre hermano y hermana, y no hay ninguna noticia. Por lo tanto, Oriquita Susune quería saber cómo le estaba yendo a su hermano aquí y quería saber más información sobre él. Quizás debido a esta impaciencia, Oriquita Susune se olvidó de hacerle a Kusida Kikyo una pregunta muy crucial. ¿Quién es este llamado Suzuki-kun? En cuanto a esta pregunta, Kusida Kikyo también quería saber. En la esquina donde Oriquita Susune no estaba prestando atención, había dos figuras furtivas siguiendo sus pasos. Kiyotaka Kurita o Hikuhi Kiyotaka. No había nada que decir y los dos querían saber qué pasaría después. Especialmente cuando Kusida Kikyo expresó su deseo de conocer a Oriquita-san, e inmediatamente agarró a Ayano Kuhi Kiyotaka, quien parecía no querer, y los dos la persiguieron. ¿Esto sería un flaco favor para Oriquita? Dijo Ayano Kuhi Kiyotaka, ella probablemente no nos permitiría mirar y escuchar a escondidas. No importa. Hice un acuerdo con Suzuki-kun, y él también me ayudará a hacerme amigo de Oriquita-san. Los ojos de Kusida Kikyo brillaron. Pero si Oriquita Susune supiera que la estamos siguiendo, definitivamente me golpearía, pero no te golpearía a ti. Ayano Kuhi Kiyotaka fue muy sensato y no dijo esto. Por cierto, ¿quién es Suzuki-kun? Oye, Ayano Kuhi Kuhi, ¿no sabe él sobre él? ¿No es extraño? Ajaja, eso no es lo que quise decir. De hecho, es bastante famoso entre las chicas. Todo el mundo dice que se parece a cierta celebridad. Resulta ser otro chico guapo, pensó Ayano Kuhi Kiyotaka. En ese momento, Kusida Kikyo de repente lo empujó para que se escondiera en un rincón y luego le indicó que mirara hacia adelante. Mira, ese chico es Suzuki-kun. Ayano Kuhi Kiyotaka caminó por la calle y vio a un niño parado frente a Oriquita Susune. Tenía una apariencia delicada y un rostro tranquilo. No había expresión en su rostro. Parecía el dios masculino distante descrito por las chicas. Parece que es difícil tratar con la otra parte y es poco probable que podamos ser amigos. Cuando Ayano Kuhi Kiyotaka pensó eso, la otra parte finalmente habló. ¿Tiene la información de contacto del presidente? Aunque era una pregunta extraña, Oriquita Susune la respondió de todos modos. Aún no. La otra parte asintió pensativamente y luego dijo algo impactante. Linguin, deberías abandonar la escuela. Ayano Kuhi Kiyotaka y Kusida Kikyo quedaron atónitos, sin mencionar a Oriquita Susune como la persona involucrada. Espera, ¿qué quieres decir con esto? Oriquita Susune frunció el seño, sin importarle siquiera cómo se llamaba a sí misma. Literalmente, dijo Suzuki-Toru con calma, como hermana del presidente, has decepcionado demasiado a tu hermano. En lugar de quedarte aquí y avergonzarte, es mejor abandonar la escuela temprano. Será algo bueno para ti y para ti. El presidente. Oriquita Susune miró al chico con incredulidad. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Capítulo 29 Es vergonzoso, deberías abandonar la escuela. Suzuki-Toru miró a la chica frente a él por un momento. A juzgar por la apariencia, no había nada de qué ser exigente. Las áreas que deberían ser gordas eran regordetas y regordetas, mientras que las áreas que deberían ser delgadas eran delgadas y delgadas. Llevaba un uniforme de estudiante y sus delgadas piernas estaban expuestas debajo de la falda. Sus pequeños pies envueltos en calcetines negros hasta la rodilla estaban escondidos dentro de sus pequeños zapatos de cuero y no se podía ver el paisaje. Quiero lamer los pies de Oriquita Susune en pedazos, dejar que se superponga con Kusida Kikyo, obligarla a ser amigos, quiero ver el rostro de Oriquita Susune lleno de desgana, pero estallar en lágrimas sin parar, tocando los muslos, amasando a Oupai, modulando a Oriquita Susune. Aunque había visto el deseo en ella en aquel entonces, todavía era un poco asombroso ahora. Para Toru Suzuki, sin embargo, solo tuvo que hacer algunas concesiones. Cuando lo escuchó decir la palabra abandonar, la expresión de Oriquita Susune cambió lentamente de la calma a la incredulidad, y ya no pudo ocultar sus fluctuaciones internas. Especialmente cuando se trataba de que Oriquita Manabú estuviera decepcionada con su hermana, Toru Suzuki notó que su rostro se puso extremadamente feo y una pizca de cobardía brilló en sus ojos. Hermano, ¿quieres que me vaya de aquí? Oriquita Susune soltó una voz amarga desde lo profundo de su garganta. Suzuki Toru dijo con calma. Permítanme presentarme primero. Soy Suzuki Toru de la clase A, soy un estudiante de primer año este año como usted. Ayer, el presidente me invitó personalmente a unirme al sindicato de estudiantes. Oriquita Susune lo miró sorprendida, sin saber su propósito por un momento. ¿No eres amigo de mi hermano? Por supuesto que lo es, de lo contrario, ¿por qué me uniría al sindicato de estudiantes? Toru Suzuki hizo una pequeña broma, es precisamente por esto que el presidente y yo estamos decepcionados contigo, Susune. Oriquita Susune frunció los labios. Ya no soy la misma persona que era antes. Esta vez entré a esta escuela solo para alcanzar a mi hermano. No hay forma de que abandone la escuela. Como si mirara a un idiota, Suzuki Toru mostró una expresión de impotencia y suspiró. ¿Aún no tienes clara la situación? Como hermana del presidente, en realidad eres una estudiante de la clase D. Si alguien sabe sobre esto, deshonrarás al presidente. ¿Qué pasa con la clase D? Oriquita Susune frunció el seño, es solo una clase. Mis puntajes de admisión son excelentes y no me quedaré atrás en el futuro. No esperaba que la hermana del presidente fuera una idiota. Parece que la evaluación que el presidente hace de usted es absolutamente correcta. ¿Me estás buscando solo para decir esto? Oriquita Susune no estaba muy convencida. El hecho de que pudiera seguir los pasos de Oriquita Manabu y venir aquí es suficiente para demostrar su excelencia. Sin embargo, Suzuki Toru simplemente dijo con frialdad. Ríndete. En esta escuela, ser asignado a la clase D significa que eres basura. Solo la clase A será reconocida por la escuela y por todos como talentos sobresalientes. Oriquita Susune quedó atónita. ¿Todos los estudiantes asignados a la clase D son basura? Viendo que no sabes nada, realmente lo siento por el presidente. El presidente fue un estudiante de la clase A desde el principio. Después de dos años de lucha, todavía controla firmemente el estatus de la clase A y asumió el liderazgo. Del sindicato de estudiantes. Pero su hermana es estudiante de la clase D. Cuando escuché la noticia por primera vez, pensé que la había escuchado mal. Cuando se lo confirmé con el presidente, él parecía igualmente reacio a aceptar este hecho. Como no lo sabes, déjame explicarte un poco. Antes de la admisión, la escuela determinará los méritos y desventajas de los estudiantes y los dividirá en clases. Las personas excelentes están en la clase A, los que apenas aprueban están en la clase B y clase C, y solo aquellos que reprueban están en la clase A. Solo las personas serán colocadas en la clase D. Entonces, Suzune, eres un producto fallido. Al final, Toru Suzuki llegó a la conclusión final. Los pensamientos de Oriquita Suzune eran confusos. Se mordió el labio inferior y quiso refutar a Suzuki Toru varias veces, pero no sabía qué decir. Es poco probable que estas palabras sean falsas, siempre que le pida verificación al maestro de la clase o a un estudiante de último año, pronto obtendrá la respuesta. No es necesario que Suzuki Toru mienta. Sin embargo, si no mintiera, no sería tan basura como dijo. Debe haber algo mal. Mi examen escrito y mi entrevista fueron excelentes. No puedo ser una mala estudiante. El tono de Oriquita Suzune se volvió feroz, haciendo todo lo posible para demostrar su valía. Suzuki Cheru sacó silenciosamente su teléfono móvil e hizo clic en la grabación que había preparado. Esta era una conversación que grabó a través de un error en la oficina del sindicato de estudiantes. Por cierto, el mayor tiene una hermana menor. ¿Has visto a Suzune? La he visto antes, pero creo que es un poco extraño. Obviamente es la hermana de mi mayor, entonces, ¿por qué no está en la clase A? Ella carece de las calificaciones correspondientes en algunos aspectos, por lo que nos sorprende que no esté en la clase A. Oriquita Suzune no pudo entender lo que estaba haciendo al principio, pero en el momento en que escuchó una voz familiar, su expresión se congeló. Deberías escucharlo claramente. Esta es la conversación que grabé frente al presidente. Suzuki Toru apagó la grabación a tiempo para evitar exponer nada. Me dijo que Suzune no es adecuada para quedarse aquí. Todavía recuerdo la expresión de su cara, lo decepcionaste. El corazón de Oriquita Suzune estaba en shock. Si no lo cree, aquí tengo la información de contacto del presidente. Puede llamarlo para confirmar. Suzuki Toru le puso el teléfono en la mano. Oriquita Suzune miró hacia abajo inconscientemente y vio que una de las notas de sus amigas era Oriquita Manabu. Estaba tan sorprendida que casi dejó de sostener su teléfono, como si estuviera sosteniendo una papa caliente. Al ver esto, las comisuras de la boca de Suzuki Toru se elevaron ligeramente. Realmente podría comerse a esta chica a la fuerza hoy. Yo, no soy basura. La escuela debe haber cometido un error. Te mostraré la clase A de inmediato. Oriquita Suzune estaba tan confundida que no le importaba nada. Simplemente gritó desde arriba. Sus pulmones, como si esto no cambiara nada. La escuela no puede cometer un error, ¿y cómo vas a ascender a la clase A? Dijo Suzuki Tetsu con calma. Cuando dijo esto, Oriquita Suzune pareció haber comprendido algo. ¿Sabes cómo transferirte a la clase A? Lo sé, pero ¿por qué debería decírtelo? Preguntó Suzuki Toru. Oriquita Suzune se quedó sin palabras por un momento, pero su reacción también fue muy rápida. No importa si no me lo dices. Iré a buscar al maestro de la clase. El maestro de la clase definitivamente sabrá esto. Resulta que no es particularmente idiota, pensó Suzuki Toru. No seas ingenuo. Si ella te lo dijo, ¿por qué no te lo dijo al comienzo de la escuela? Al ver la expresión de asombro de Oriquita Suzune, supo que tenía razón. No solo la clase A, sino también las otras clases no fueron informadas de la historia interna. La escuela no ocultó nada deliberadamente, ni tomó la iniciativa de introducir nada. Simplemente puso todo aquí, como si quisieras verlo o no. Sin embargo, la escuela todavía prohibía a los profesores y estudiantes de último año revelar información, especialmente sobre las reglas de los exámenes. La razón es muy simple. Todos estos son contenidos pagos. Incluso yo gasté un millón de puntos personales para conocerlos, dijo Suzuki Tetsu sin sonrojarse ni latir. Espera, ¿lo escuchó bien? Un millón de puntos personales. Oriquita Suzune se sorprendió. ¿No significaba que cada persona solo tiene 100.000 puntos personales? Además, ¿por qué tienes un millón de puntos personales? Capítulo 30 No intimides a una joven para que sea pobre. ¿Cómo es que tienes tantos puntos personales? Oriquita Suzune estaba desconcertada. Incluso se preguntó si la clase A era diferente de otras clases e incluso tenía privilegios especiales en términos de puntos personales. Un millón no es demasiado. Uno clase puede sumar 4 millones de puntos personales. Suzuki Toru observó su reacción, pero la vio atónita por un momento, obviamente sin pensar en este método. ¿Este chico tiene algún tipo de autismo? La reacción de una persona normal sería pensar que podría estar tomando prestados puntos personales de otros, ¿verdad? Lo que Suzuki Toru no sabía era que Oriquita Suzune no había podido socializar desde el jardín de infantes. Solo se preguntaría si Suzuki Toru tenía algún medio para ganar puntos personales o tenía algún tipo de privilegio. ¿Ustedes, clase A, compraron información del maestro de la clase juntos? Oriquita Suzune parecía sorprendida. Debes saber que a nadie en su clase le importan estas cosas excepto comer, beber y divertirse. Bueno, no hace mucho eso a ella tampoco le importaba. No es tan exagerado, es solo mi canal personal, dijo Suzuki Toru con calma. Sin embargo, algunas personas en nuestra clase compraron información del maestro de la clase. Si adivino correctamente, ustedes, los estudiantes de la clase D, han gastado sus puntos personales en esa hora de hacer compras sin sentido. Oriquita Suzune guardó silencio por un momento y luego dijo con frialdad. No me compares con esas personas. Aunque todavía tengo más de 80 mil puntos personales, la única información que quiero comprar es cómo transferirme a la clase A. Quiero el líder de la clase para que me dé un precio. No debería ser demasiado alto. Miró directamente a los ojos de Suzuki Toru, ya fuera por su rendimiento académico o su capacidad atlética, tenía la suficiente confianza como para que no fuera demasiado difícil ser promovida a la clase A. Además, Oriquita Suzune también notó vagamente algunos rastros. Según Suzuki Toru, la escuela clasificó deliberadamente las fortalezas y debilidades de los estudiantes, pero no les informó de inmediato. Debe haber alguna razón por la que la escuela decidió ocultarlo. Pensando que los puntos personales pueden comprar la llamada inteligencia, ¿cuál es el papel de esta información? La clase A es el mejor estudiante, la clase D es el peor estudiante, ¿cuál es el punto de que las clases B y C estén en el medio? Oriquita Suzune sintió la diferencia de niveles por primera vez y hubo un destello de consideración en sus ojos. No, no puedes ser ascendido a la clase A, dijo Suzuki Toru con calma, puedo darte esta información de forma gratuita. Solo hay dos situaciones en las que puedes ser ascendido a la clase A. Soy todo oídos. La voz de Oriquita Suzune era fría. ¿Has notado los puntos de clase? Ahora, cada clase tiene mil puntos de clase. Para el próximo mes, este número cambiará. Oriquita Suzune frunció el ceño. Por supuesto que había prestado atención a los puntos de la clase, pero la maestra no explicó demasiado y no tenía necesidad de preguntar. ¿Será que, cuantos más puntos de clase tengas, mayor será el estatus de tu clase? En otras palabras, mientras tu clase D supere a la clase A, serás la nueva clase A. Como era de esperar, algo como los puntos de clase suena mal. El humor de Oriquita Suzune de repente se volvió muy sutil. En realidad quería llevar a esos idiotas a superar la clase A. No hay alguna manera de que alguien se transfiera a la clase A. En respuesta a su tono de urgencia, Suzuki Toru sonrió levemente. Por supuesto, si puedes gastar 20 millones de puntos personales, aún puedes ser ascendido a la clase A, pero eres el único. 20 millones de puntos personales Oriquita Suzune se sorprendió por este número por un momento y luego inmediatamente comenzó a calcular. 100.000 puntos personales al mes, aunque se puedan mantener durante 3 años, al final solo serán 3,6 millones de puntos personales, ni siquiera un tercio. Entonces, Oriquita Suzune se quedó en silencio. Parece que no puedes hacer nada. Simplemente abandonar la escuela. Este es el momento más crítico para el presidente. Si la gente sabe que tiene una hermana en la clase D, su prestigio y evaluación como presidente estudiantil definitivamente caerán. Este tipo de retórica es muy eficaz, al menos para las personas de Neon. Después de todo, siempre debes preocuparte por las opiniones de las personas que te rodean. No bromees, definitivamente me ascenderán a la clase A y definitivamente te mostraré lo que puedo hacer. Los ojos de Oriquita Suzune eran tercos. Incluso si no comenzara en la clase A, entonces simplemente escalaría hasta la clase A lo más rápido posible. En este caso, le aconsejo que encuentre una manera de ganar 20 millones de puntos personales lo antes posible. De lo contrario, el presidente se graduará el próximo año. Susuki Toru hizo una pausa, en comparación con dejar que la clase D supere a la clase A, creo que es así. Mejor 20 millones de puntos personales es más confiable. Oriquita Suzune apretó los puños, el tono de este chico era realmente irritante. Espera, algún día haré que te arrepientas de lo que dices ahora. 20 millones de puntos personales está demasiado lejos. En cambio, es más realista que la clase D ascienda a la clase A todos están en la misma línea de salida al principio. Ella no cree que la clase D esté muy por detrás de la clase A. Como dice el refrán, se necesitan 30 años al este de Edom y 30 años al oeste de Exi. No intimides a las jóvenes hasta llevarlas a la pobreza. Susuki Toru se burló. Escuché que ni siquiera tienes un solo amigo. ¿Cómo vas a llevar a tu clase a la clase A? Oriquita Suzune se quedó sin palabras por un momento y luego dijo enojada. No tiene nada que ver con si tengo amigos o no. Mi objetivo es simplemente ser ascendido de la clase D a la clase A no importa lo que les pase a los demás. En otras palabras, mientras puedas ascender a la clase A, no importa si abandonas a algunos compañeros. Preguntó Susuki Toru. Si abandonas a las personas inútiles, no sería más fácil para las personas restantes ayudarme a ascender a la clase A. Dijo Oriquita Suzune con total naturalidad. Es realmente imposible refutarlo, pero depende de ti lo que quieras hacer. Susuki Toru sonrió levemente, la razón por la que vine a verte hoy no es solo porque el presidente no quiere verte, sino también porque porque me preocupo mucho por ti. Curioso. Es una idea aburrida. La voz de Oriquita Suzune era fría, pero al escuchar esta frase, su corazón inevitablemente se bloquearía. Quiero que abandones la escuela, dijo Susuki Toru en voz baja. En un instante, el cuerpo de Oriquita Suzune se puso rígido involuntariamente. No entiendo en absoluto tu hostilidad hacia mí. Nos hemos conocido en algún lugar. No debería haber ofendido a Toru Suzuki antes, ¿verdad? Es una idea aburrida, dijo Susuki Toru con calma, quizás no seas el único. Cualquiera que me desagrade la próxima vez será expulsado de la escuela. Mientras hablaba, miró hacia cierto rincón sin darse cuenta, creyendo que alguna obra maestra suprema podría entender el significado de esta mirada. Una ilusión. Oriquita Suzune apretó los dientes. No seas estúpida, Suzune. Los puntos pueden comprar todo en esta escuela. Mientras pueda pagar los puntos, es fácil dejarte de la escuela. Toru Suzuki dijo fríamente, puedo pagarte un millón de puntos personales. Comprar información. Es posible que no pueda pagarte 20 millones de puntos personales por abandonar la escuela. El humor de Oriquita Suzune se congeló instantáneamente. De ahora en adelante, lucha con todas tus fuerzas y ahógate en la basura de la clase D. Capítulo 31 Ayano Kuhi está vigilante.jpg. Al ser testigo de todo durante el proceso, Kusida Kikyo vio a Suzuki Toru irse, y no pudo evitar mirar a Oriquita Suzune quedarse quieta. Aunque me sentí muy infeliz por las palabras de Suzuki Toru, me sentí algo feliz sin ningún motivo. ¿Cuánto sabe Kusida-san sobre él? Preguntó abruptamente Ayano Kuhi Kiyotaka desde un lado. Oye, acabo de conocer a Suzuki-kun no hace mucho. Kusida Kikyo estaba un poco preocupado. Antes le pedí que me ayudara a construir una buena relación con Oriquita-san, pero no esperaba que tuviera esos pensamientos al respecto. Oriquita-san. Ayano Kuhi Kiyotaka se quedó en silencio. No pensó que la otra parte vendría por Oriquita Suzune, pero tal vez vendría por sí mismo. Recordó que el día de la sesión informativa del club, Suzuki Toru lo miraba con frecuencia, como si estuviera evaluando la dificultad de la presa. Justo ahora, Suzuki Toru estaba hablando con Oriquita Suzune mientras miraba vagamente hacia aquí. Debe haber notado que los dos estaban mirando. En lugar de decirles que se fueran inmediatamente, deliberadamente dijo frente a Ayano Kuhi Kiyotaka que no solo abandonaría la escuela sino también a Oriquita Suzune. Esta es una advertencia. El rostro de Ayano Kuhi Kiyotaka se veía un poco feo. ¿Podría ser que fuera un tipo enviado por Shiroya? Jaja, ¿quieres recuperarlo? Imposible, absolutamente imposible. Esta vez no pensó en regresar inmediatamente después de salir. Incluso si tuviera que regresar, regresaría victorioso a la Casa Blanca, acabando por completo con los pensamientos de su padre. El rostro de Ayano Kuhi Kiyotaka estaba inexpresivo, pero en secreto juró en su corazón que, independientemente de si Toru Suzuki era de Shiroya o no, primero tomaría medidas para eliminar el riesgo potencial de Toru Suzuki. Kusida Kikyo no sabía lo que estaba pensando Ayano Kuhi Kiyotaka a su lado. Sintió que su teléfono vibraba levemente por un momento, así que lo sacó y echó un vistazo. Vi a Toru Suzuki enviándose un mensaje a sí mismo. Nos vemos en la cafetería. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó hace un momento. Al ver este mensaje, Kusida Kikyo quedó atónito por un momento. Entonces Toru Suzuki sabía que él y Ayano Kuhi Kiyotaka estaban mirando aquí. Sintiéndose incómoda sin motivo alguno, respondió Oka Suzuki Toru. Ayano Kuhi Kun, no le cuentes a otros lo que pasó hoy, le preguntó Kusida Kikyo a Ayano Kuhi Kiyotaka. Si no hubiera sido por el hecho de que esta última tenía una mejor relación con Orikita Suzune, no habría seguido a Orikita Suzune con Ayano Kuhi Kiyotaka. Ayano Kuhi Kiyotaka asintió hacia ella como un hombre de madera. Al llegar a la cafetería, Kusida Kikyo descubrió que Suzuki Toru parecía haber estado esperando por un rato. Lo siento, llegó tarde. Kusida Kikyo se sentó frente a él, con su teléfono celular y su bolso a un lado. Yo debería ser quien debería pedir perdón. Suzuki Toru le mostró una sonrisa de disculpa, lamento haberte mentido antes. De hecho, esta fue la primera vez que Suzune y yo nos encontramos hace un momento. ¿Pero no conoces al hermano de Orikita-san? Aunque Kusida Kikyo tenía una expresión de sorpresa en su rostro, no sabía lo que estaba pensando. Nos conocemos, pero no ha pasado mucho tiempo, suspiró Suzuki Toru. Nos viste hace un momento. Kusida Kikyo miró su expresión. Lo siento, le dije palabras muy desagradables a tu clase de Suzuki Toru. Se disculpó nuevamente y explicó el motivo. Si no dijera esto, Suzune no tomaría la iniciativa de integrarse contigo. Kusida Kikyo parpadeó. Suzuki-kun parece conocer muy bien a Orikita-san, y el título también es muy cariñoso. ¿Es realmente la primera vez que nos vemos? El presidente me habló mucho sobre Suzune, y para ser honesto, tengo una buena impresión de Suzune, por eso la llamo así. Toru Suzuki inconscientemente se tocó la nariz, sintiéndose nervioso. Esto generalmente se hace cuando podría ser que le guste Orikita-suzune. Kusida Kikyo pensó que había visto más allá de los pensamientos de Suzuki Toru y se sintió inexplicablemente agitada. Por cierto, si Suzune quiere ser promovida a la clase A, definitivamente necesitará ayuda. Si aprovechas esta oportunidad, lo más probable es que puedas tener una buena relación con ella. Suzuki Toru le sonrió, en cierto sentido, he completado tu misión. Kusida Kikyo se sorprendió un poco. Presionó deliberadamente a Orikita-suzune, obligando a Orikita-suzune a tomar la iniciativa de cambiar su yo original, dándole la oportunidad de aprovecharse de ella. Después de todo, brindar ayuda en tiempos de emergencia es más conmovedor, siempre y cuando ella exprese adecuadamente su apoyo a Orikita-suzune, es posible ganar al oponente. Pensando en esto, el estado de ánimo de Kusida Kikyo se volvió un poco sutil y una mirada complicada brilló en sus ojos. Incluso si no haces esto, debe haber otras formas, ¿verdad? Dijo Kusida Kikyo en voz baja, le dijiste esas palabras a Orikita-san, puede que ahora esté llena de hostilidad hacia ti. Suzuki Toru parecía extraño y dijo en voz baja. Kusida-san, nunca dije que estaba bromeando en este momento. Kusida Kikyo quedó atónito y dijo asombrado. ¿De verdad quieres que Orikita-san abandone la escuela? Suzuki Toru la miró y el deseo de la niña brilló intensamente, incluido el destello de luz en sus ojos. Suzuki Toru no respondió a su pregunta, pero sugirió. ¿Quieres hacer un trato? ¿Qué trato? Preguntó Kusida Kikyo confundido. Puedo vender la información que conozco actualmente a la clase D por solo 400 mil puntos personales. Kusida Kikyo se sorprendió y no pudo evitar preguntar. ¿No eres estudiante de la clase A? ¿Por qué nos vendiste esta información? La clase D no representa ninguna amenaza para la clase A, y no importa incluso si te lo revelo. Suzuki Toru dijo. Además, tengo condiciones. Tienes que prometerme una cosa. ¿Qué quieres que te prometa? Preguntó Kusida Kikyo con curiosidad. Después de que Orikita-san le pregunte a tu maestra de clase, cuéntale la noticia, pero no digas que soy yo. Sonaba como si estuviera segura de lo que Orikita Suzune haría a continuación, lo que sorprendió un poco a Kusida Kikyo. Te lo puedo prometer, pero no puedo garantizar que alguien en la clase comprará esta información, respondió Kusida Kikyo con sinceridad. Está bien. Apoyo el pago a plazos. Incluso si Suzune quiere comprarlo sola, no importa. Podemos firmar un contrato, sonrió Suzuki Toru. ¿Elegirá esta deuda la estimulada Orikita Suzune? ¿Quieres firmar con tu nombre? El corazón de Kusida Kikyo latía salvajemente. Este tipo obviamente estaba apuntando a Orikita Suzune. Haré los arreglos necesarios. Dicho esto, Suzuki Toru se levantó y se inclinó levemente ante ella. Estaré aquí hoy. Gracias por tu disposición a ayudar, Kusida-san. Parecía educado, lo que hizo que Kusida Kikyo sonriera con fuerza y reprimiera sus emociones internas. No, está bien. Hasta la próxima, Suzuki-kun. Suzuki Toru originalmente quería irse, pero luego pensó en algo y no pudo evitar mirar a Kusida Kikyo. Por cierto, no es necesario que grabes la próxima vez que charlemos. No te haré nada. La expresión de Kusida Kikyo se congeló, su teléfono móvil todavía estaba a su lado y Suzuki Toru ya había salido de la cafetería. Capítulo 32 Me estás mirando de nuevo. Originalmente, quería contactar a más estudiantes de la clase D, pero Suzuki Toru descubrió que no podía hacerlo. Después de un periodo de observación, notó que los estudiantes de la clase D dedicaban la mayor parte de su tiempo a divertirse, como ir de compras y karaoke. Parece que esta clase es un poco inútil. Aunque los estudiantes de la clase también pueden divertirse, van o clase cuando llega el momento de ir a clase. A menudo puedes ver a algunos estudiantes de la clase a que están estudiando en la biblioteca, y también puedes ver a muchos estudiantes discutiendo si unirse o no. Club Masumi Kamuro ya se unió al club de arte, principalmente debido a la compulsión de Sakaya Najiarizu. De lo contrario, con su personalidad, el arte realmente no tendría nada que ver con ella. Ha pasado más de una semana desde que comenzaron las clases. Toru Suzuki ha conocido a muchos estudiantes de primer año, y su cuaderno está tan lleno que casi no quedan páginas en blanco. Pero no sabía mucho sobre la situación en la clase C. Una vez, notó que había un estudiante en la clase C que tenía heridas en la cara durante la sesión informativa del club. Recientemente, de vez en cuando vi a la otra parte molestando a un gran hombre negro. Suzuki Toru suspiró. Estaba tan tranquilo que las clases C y D aún no lo sabían. La clase A y la clase B desconfiaban abiertamente entre sí. Si no fuera por el entendimiento tácito de ambas partes de guardar silencio, todos los estudiantes de primer grado probablemente ya lo sabrían. Justo cuando Toru Suzuki estaba pensando, alguien desde atrás le dio una suave patada en la espalda. Oye, ya casi es hora de que nada es. Masumi Kamuro lo miró aburrido. En ese momento, Kamuro Masumi se puso el llamado traje de baño de cadáver. El traje de baño de una pieza azul cielo hacía que el cuerpo de la niña pareciera algo convexo y con curvas. Aunque no expuso demasiada piel, se sentía inexplicablemente astringente. Ni siquiera a mí me importa, no sé nadar. Suzuki Toru miró a la piscina. En un grupo de cinco, la clase A competía en la competición de estilo libre de 50 metros. Bueno, sí, este también es un curso en gaoyué, parte de la clase de educación física, natación. Además, la escuela no obliga a todos los estudiantes a participar. Los estudiantes que no estén interesados o no se sientan bien pueden observar el aprendizaje. Aunque dijo esto, la mayoría de los estudiantes no estuvieron ausentes, excepto Yuzu Sakayanagi, un estudiante de secundaria con un cuerpo delicado. Sin darse cuenta, mirando hacia los asientos de espectadores no muy lejos, Sakayanagi Yuzu vestía un elegante uniforme de estudiante y observaba en silencio todo lo que tenía delante. De hecho, era un poco difícil para ella usar el chikusui de un estudiante de primaria, y Suzuki Toru se sentía muy pesado. Ni siquiera sabes nadar, eres un perdedor. Masumi Kamuro pareció sorprendido por esto. Originalmente planeé caminar en la piscina hasta la línea de meta, pero lo que dijiste ahora me deja un poco insatisfecho. Suzuki Toru dijo. ¿Puedes enseñarme a nadar más tarde? Kamuro Masumi pensó que se endurecería, pero no esperaba escuchar una respuesta tan parecida a la rendición, y no pudo evitar quedarse sin palabras. ¿No hay todavía un maestro? Parece que puede activar un millón de campos magnéticos con un solo golpe, pero no lo quiero. ¿Nunca antes habéis estado en el océano o algo así? Sí, estuve allí, pero fue solo para tomar fotografías de ídolos en la playa. Después de la filmación, Higuchi Enka tuvo que regañarme por ser un pervertido. Sinceramente, este sentimiento no fue muy agradable. Si tienes tiempo, ayúdame a seguir a Kusida-san de la clase D, dijo de repente Suzuki Toru. Ja, ¿de verdad quieres que te ayude a acechar a una chica? Masumi Kamuro casi la patea un par de veces, tu XP se ha expandido a un nivel pervertido. Ella es bastante interesante, pero no puedo ver a través de su mente. No soy bueno tratando con personas así de dos caras, así que quiero pedirte que consigas información sobre ella. En ocasiones, los deseos pueden revelar más o menos información, pero no demasiada. Toru Suzuki podía ver el carácter de Orikita Suzune porque la otra persona no ocultaba lo que estaba pensando. Era demasiado fácil tratar con una persona así. Era moralista, pero mostró un poco de inferioridad frente a Orikita Manabu. Con un poco de orientación, tal vez pueda seguir su propio camino. Aunque dijo esto, para evitar problemas innecesarios, aún tenía que decirle a Orikita Manabu que había conocido a Orikita Suzune. ¿Por qué me ordenas en un tono tan natural? Kamuro Masumi estaba inexplicablemente irritado. Desde que Sakayanagi Arisu lo atrapó, le habían ordenado hacer esto y aquello todos los días. Es bueno ahora que hay otro chico que de alguna manera conoce sus trucos. Por favor. Toru Suzuki corrigió su error contacto. Kamuro Masumi lo fulminó con la mirada y dijo con rigidez. Ni lo pienses, ¿por qué debería ayudarte? Solo te tengo a ti, Kamuro-san. Kamuro Masumi se quedó en silencio por un momento. ¿En serio, puedo golpearte ahora? No puedo. Aunque ella protestó, todavía la pateó. Por primera vez, Suzuki Toru se sintió inseguro de su apariencia. Después de un tiempo, fue el turno de Suzuki Tetsu de entrar al agua. Tuvo la suerte de estar en el mismo grupo que Asimoto Masayoshi. Ja ja ja, Suzuki, trabajemos juntos. Masayoshi Asimoto le dedicó una sonrisa refrescante y luego, con el silbido del maestro, de repente se sumergió en el agua. Suzuki Toru suspiró para sus adentros y lo siguió de cerca. No es de extrañar que quedara penúltimo. Volviendo a su posición original, Suzuki Toru todavía podía ver a muchas chicas mirando fijamente este lugar, tal vez sintiéndose decepcionadas. Tu postura es incorrecta, dijo alguien con seriedad, es demasiado lento para entrar al agua y no eres bueno para respirar. Tu cuerpo está genial y puedes practicar más, Suzuki Toru. Por alguna razón, Aoi Morisita dejó el grupo principal de chicas y se paró junto a él. Ah, por cierto, ella no tiene muchos amigos como Kamuro Masumi y tampoco le importa la comunicación interpersonal. ¿Crees que Morisita-san es bueno nadando? Preguntó Toru Suzuki. Acabo de notar tu problema y el resultado de la observación. Morisita Aoi dijo algo que era difícil de entender. ¿Es bueno nadando o no? Suzuki Toru miró a esta chica. Tenía una figura alta, piernas largas y rectas, y su piel clara y limpia todavía estaba un poco tierna. Las gotas de agua restantes en su cuerpo se deslizaron por el traje de baño de una pieza y fluyeron sobre la piel. Sus muslos, como si a él no le importara en absoluto aparecer frente a chicos así. Puedes sentir los ojos que te rodean mirando aquí de vez en cuando, casi todos enfocándose en él. ¿Por qué preguntaste mi nombre entonces? Preguntó Ran Morisita con naturalidad. Aunque no hemos hablado, sé que me miras a menudo. Tienes mucha curiosidad por mí, lo que también me hace sentir mucha curiosidad. Tú. Este tipo es muy hablador. Es extraño. No vi ninguna mirada obscena en tus ojos. No parecías estar interesado en mi cuerpo, pero no parecía que estuvieras mirando a mis compañeros de clase. Obviamente me estabas mirando a mí, pero siempre sentí que me estabas mirando a otra cosa. Morisita Ran comenzó a descifrar sus pensamientos sin autorización. Desde este punto de vista, la otra parte parecía no saber lo que significaba la distancia. ¿Por qué debería interesarme por tu cuerpo? Suzuki Toru la miró. Sus pechos no eran muy grandes. Fue a la edad en que era tímida cuando mostró sus cuernos afilados y tenía un futuro brillante. Estás mirando de nuevo. Morisita Ran notó su mirada de inmediato. ¿Por qué sigues mirando si no estás interesado? Porque tienes varios deseos en tu pecho y quieren que extienda la mano y los presione. Suzuki Toru pensó por un momento y no dijo estas palabras. Capítulo 33. Pisami. Hablando de mirar, Toru Suzuki solo quería dejar en claro que no estaba apuntando a Aoi Morisita. De hecho, trataba a todos por igual. Es solo cuestión de más o menos. Por ejemplo, Yuzu Sakayanagi y Koei Katsuragi, así como Shinji Asimoto y Masayoshi, ocasionalmente prestan atención a otros compañeros de clase. La razón por la que noté a Morisita a Aoi fue porque tenía una personalidad interesante y también tenía muchos deseos. Aunque no es tan bueno como Sakayanagi y Arisu, solo es superado por Kamuro Masumi. Viniste aquí para hablar conmigo a solas. ¿No te importan los ojos de otras personas? Suzuki Toru comenzó a cambiar de tema. Masumi Kamuro también entabló una conversación contigo hace un momento. Respondió Aoi Morisita. Es diferente, ella es mi amiga. ¿Cómo puedo ser tu amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Porque eres una persona rara. Tú también eres raro. Por alguna razón, Morisita Lan estaba un poco triste. No sabía que la había golpeado, pero rápidamente volvió a la normalidad y preguntó con indiferencia. ¿Qué quieres hacer a continuación? Suzuki Toru pensó un rato y dijo con incertidumbre. ¿Intercambiar información de contacto con usted? Claro. Aoi Morisita sintió, luego sacudió la cabeza, pero no estoy hablando de eso. Yususaka Yanagi se preocupa mucho por ti, y Koei Katsuragi ha estado un poco raro últimamente. Me pregunto si es por qué. ¿Hiciste qué? ¿Por qué soy yo quien hace el juicio? Suzuki Toru lo encontró muy interesante. ¿Puedes decirme qué escribiste en ese cuaderno? Le preguntó Aoi Morisita. No, dijo Suzuki Toru, escribo un diario en él y solo yo puedo leerlo. ¿Pero por qué me miras de reojo y escribes en tu diario? Porque si quieres recordar tus deseos, no puedes confiar simplemente en tu cerebro para recordarlos, ¿verdad? Si te estoy mirando, tú también debes estar espiándome a mí. De lo contrario, ¿por qué sabes que te estoy mirando? Preguntó Suzuki Tetsu desde su alma. Morisita Lan quedó atónita por un momento. Pensó por un momento y no supo cómo responder a esta pregunta fatal. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello por mucho tiempo, Toru Suzuki interrumpió sus pensamientos nuevamente. ¿Cómo te sientes ahora, Morisita-san? Toru Suzuki encontró un lugar para sentarse. ¿Sientes que tienes mucho poder para poder controlar los puntos personales de todos? Se siente muy problemático. ¿Me estás expulsando porque no quieres ver a Sakayanagi Yusui Katsuragi Koei separarse demasiado profundamente? Morisita Lan vaciló un momento, lo siguió y se sentó no muy lejos pero no demasiado cerca. Podía ver la leve abolladura en las pequeñas nalgas de la niña, sus pantorrillas estaban dobladas y se abrazaba las rodillas con ambas manos. En la clásica postura deportiva sentada, los muslos regordetes y blancos quedan expuestos, los delicados pies pequeños se juntan y hay un ligero sonrojo en los dedos pequeños y redondos. ¿Te gusta más Katsuragi-san o Sakayanagi-san? Preguntó Toru Suzuki. ¿Qué piensas? Preguntó Morisita Lan. Al mismo tiempo, como si fuera consciente de su mirada, los dedos de los pies de la niña se movieron involuntariamente y se acercaron un poco más, bloqueando su mirada con sus brazos. ¿No te gusta? Suzuki Toru apartó la mirada de su regazo. En realidad, no me gusta la sensación de estar borracho. No dije que no me gustará, es solo que ellos están aquí y no necesito hacer nada, así que no importa, le replicó Aoi Morisita con seriedad. ¿Es así? ¿Qué pasa si todos pierden? Suzuki Toru volvió a mirar su perfil. Algunos mechones de cabello cayeron de sus suaves hombros y cayeron sobre su cuello. Antes de eso, me esforzaré un poco más. Aoi Morisita estaba un poco disgustado. Sus ojos eran inescrupulosos, pero no había mucha obscenidad en ellos. Suzuki Toru no confía en ellos. Tal vez haya alguien que pueda hacerlo mejor. Morisita Aoi lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de sus pensamientos. Toru Suzuki es muy ambicioso. No importa si alguien puede ayudarte a graduarte de la clase A. Bueno, no importa. ¿Cómo te sentirías si pudieras ver que pagó mucho dinero? Dijo Toru Suzuki, por ejemplo, con 20 millones de puntos personales, puedes graduarte de la clase A. Si alguien ha pagado tantos puntos por ti, ¿cómo? ¿Qué sientes por él? ¿Qué clase de persona es? Aoi Morisita pensó seriamente por un momento y luego respondió. Probablemente sea un idiota muy trabajador. ¿Por qué un idiota? Preguntó Toru Suzuki. Los puntos correspondientes deben gastarse en las personas correspondientes. No creo que valga tantos puntos, respondió Morisita Aoi con total naturalidad. Agregue otra premisa, ¿qué pasa si existen requisitos para estos puntos? Morisita Ran de repente lo miró con recelo y negó con la cabeza. Aunque me veo muy lindo, no consideraré tener citas por el momento. Es solo una hipótesis, he recibido tu tarjeta de buen chico ahora. Suzuki Toru se quedó un poco sin palabras. ¿Por qué me has estado evaluando? Aoi Morisita enroscó los dedos de los pies, no creo que una persona que mira fijamente a las chicas haga peticiones normales, especialmente Suzuki Toru, que mira fijamente los pies. No, es principalmente por deseo, así que inconscientemente pienso en cómo lamerte los pies o cómo ser pisoteado por ti. ¿Qué nivel de exigencias puedes aceptar? Continuó preguntando Suzuki Toru. Morisita Ran vaciló y dijo. No es una solicitud excesiva, primero quiero escuchar cuál es su solicitud. ¿Qué pasa si cada petición que te hago puede beneficiarte a ti y a todos los demás? Dijo Suzuki Toru, por ejemplo, si te pido que seas un espía y robes información de otras clases, ¿estarías dispuesto? Ay Morisita se negó. No soy apto para ser espía. Mi personalidad es demasiado fuerte y atraerá la atención de los demás. Resulta que tú también sabes que eres raro. Dame tu mano, Morisita-san. Le dijo Suzuki Toru. Morisita Aoi lo miró inmóvil, como diciendo que no soy estúpido en absoluto. Este es el apretón de manos de un amigo, añadió Toru Suzuki. Después de escuchar estas palabras, Morisita Lan finalmente, vacilante, extendió una mano con dedos blancos y luego la sostuvo suavemente en su mano. Pronto, Suzuki Toru soltó su manita como una libélula golpeando el agua. Mientras confíes en mí así, Morisita-san. Morisita Aoi frunció los labios, queriendo reír un poco, y luego volvió a extender la mano con seriedad. Suzuki Toru, tomémonos de la mano otra vez. Aunque no podía entender lo que estaba pensando, Suzuki Toru volvió a tomar su manita. La mano de la niña era cálida y suave. De hecho eres muy extraño. Aoi Morisita observó su reacción. Parece que tendré que observarte más en el futuro, Suzuki Toru. Mis pies no son tan bonitos como los tuyos, así que será mejor que los evite. Suzuki Toru declinó cortésmente. Aoi Morisita la corrigió seriamente. No estoy observando esto. ¿Dónde quieres ver? Quiero ver, no estoy hablando de esto, eres raro. Honestamente, ¿puedes pisarme ahora? Mientras los dos charlaban, Yususa Kayanagi en la audiencia también estaba viendo esta escena. Su supuesta actuación significa bromear y jugar con las chicas de su clase. Capítulo 34 Porque tú también eres un producto defectuoso. Casi al mismo tiempo, Orikita Suzune estaba de pie en la oficina del maestro, frente al maestro de su clase D. Quiero saber por qué la escuela me puso en la clase D preguntó descaradamente Orikita Suzune. Frente a ella hay una joven profesora de unos 20 o 30 años. Viste una chaqueta de traje y una falda estrecha y ceñida a la cadera que es común entre las mujeres profesionales. Tiene un poco de elasticidad, dejando al descubierto las curvas regordetas de los muslos. Sus piernas están ligeramente juntas y sus pantorrillas son delgadas y rectas. Las finas panty medias negras envuelven las piernas y se extienden hasta la falda. La línea redonda de la cadera es apenas visible, llena de feminidad madura. El primer día de clases, esta maestra una vez dijo su nombre a la clase D, Chavasira Sai. Esta pregunta es realmente inesperada. ¿Ya sabes algo? Sae Chavasira levantó las cejas. Sabía exactamente qué tipo de estudiantes había en su clase. No importa cómo lo mires, Orikita Suzune no será la primera persona en descubrir la verdadera naturaleza de la escuela. ¿Será que alguien le dijo algo? Según los méritos de los estudiantes, los más destacados están en la clase A, y los más pobres están en la clase D. Orikita Suzune dijo con calma, en cuanto a las preguntas del examen de ingreso, tengo mucha confianza en poder responderlas. La mayoría de ellas correctamente, y el proceso de entrevista también es bueno. No hubo ningún error, realmente no se me ocurre ninguna razón para ponerme en la clase D. Parece que estás muy orgulloso de ti mismo. Admito que tu capacidad académica es muy buena. Tu puntaje de admisión es el tercero en todo el grado. Es muy bueno. No hubo errores en la entrevista. Prefiero decirlo. Es muy elogiado. El tono de Sae Chavasira era indiferente. Ella ya había visto la información sobre la clase D, y solo unos pocos estudiantes pudieron llamar su atención. Orikita Suzune puede considerarse una de ellas, pero no está claro que también se adaptará a esta escuela. Sin embargo, el plan original era que ella trabajara duro para la clase con Ayano Kuhi Kiyotaka, pero no esperaba llegar a la puerta con anticipación. Muchas gracias por tu reseña, pero es por eso que estoy confundido. Confundido. Antes de eso, quiero saber dónde aprendiste esto. Intentó Sae Chavasira, ¿quién te dijo esto? Esta pregunta no tiene nada que ver con eso ahora. Solo quiero saber por qué. Orikita Suzune frunció el seño, pero no sabía que su tono sonaba como una pregunta. Los profesores están obligados a explicar las dudas de los estudiantes, sea cual sea la explicación, y no pueden negarse a responder preguntas dentro de las normas. Bueno, los estudiantes no tomaron la iniciativa de preguntar y el maestro no necesitó dar explicaciones. Sae Chavasira miró a Orikita Suzune frente a ella con calma y dijo lentamente. Uno cosa es estudiar bien, pero ¿quién te dijo que los estudiantes con habilidades académicas sobresalientes pueden ingresar a la clase A? Orikita Suzune se sobresaltó, un poco perdida, y rápidamente dijo. Pero normalmente, cuando las escuelas quieren medir el nivel de los estudiantes, solo pueden juzgar en función de sus calificaciones, ¿verdad? Realmente no hay forma de negar esto, pero de hecho, las calificaciones no lo son todo. También hay personas en las escuelas secundarias que tienen malas calificaciones, pero pueden avanzar a la universidad gracias a sus talentos, dijo Sae Chavasira con calma. Orikita Suzune se quedó sin palabras por un momento y no pudo evitar apretar los labios. Al verla así, los ojos de Sae Chavasira brillaron con decepción, pero continuó con calma. En esta escuela, la capacidad académica no lo es todo, de lo contrario Sudol y los demás no podrían inscribirse. Para cultivar estudiantes verdaderamente destacados. Talento, tu capacidad académica por sí sola no es suficiente, Orikita. Orikita Suzune guardó silencio por un momento. Quiero saber cuáles son los estándares de calificación de la escuela y qué es exactamente lo que te hace sentir insatisfecho. ¿No lo entiendes? Una expresión de burla apareció en el rostro de Sae Chavasira. La razón por la que estás en la clase D es porque solo puedes estar en la clase D, eso es todo. Sus palabras fueron como un martillo pesado, golpeando repentinamente el fondo de su corazón una y otra vez. En ese momento, la fría voz de Suzuki Toru resonó en sus oídos nuevamente. Orikita Suzune apretó sus dientes plateados, sintiendo tal negación por primera vez en su vida. Es como si hubiera vuelto a ser la hermana inútil que era antes. Obviamente había alcanzado a su hermano y finalmente había llegado aquí. Orikita, ¿es esto todo lo que quieres decirme? Sae Chavasira tenía dudas en su corazón. Orikita Suzune no debería saber la verdad sobre la división de clases. Sin embargo, al pensar en esto, Chavasira Zae se puso un poco irritable. Porque la clase A de Masima Tomoya ya se dio cuenta de la verdad sobre la escuela, e incluso la clase B parece haber descubierto esto, lo que la pone un poco ansiosa sin ningún motivo. La clase C también está integrando las clases y parece que están a punto de luchar contra su rey. Mirando a todo el grado, solo la clase D seguía sentada allí divirtiéndose. Aunque hay un chico llamado Hirata Yosuke que dirige la clase, simplemente es popular, como Kusida Kikyo, y no tiene las habilidades de liderazgo correspondientes. Chavasira Zae estaba ansiosa en su corazón, pero mantuvo la calma por fuera. Si quieres ser ascendido a la clase A, solo puedes liderar la clase hacia arriba. Dijo Orikita Suzune, ¿no hay otra manera? Incluso sabiendo esto, ¿de quién escuchó estos contenidos? Sae Chavasira dijo con calma. También puedes usar tus puntos personales para forzar un cambio de clase. Solo cuesta 20 millones. Luego puedes cambiar a la clase que quieras cuando quieras. No más. Orikita Suzune estaba decepcionada. En realidad no quería elegir, ya sea liderar a ese grupo de personas, para ser promovido a la clase A o devanarse los sesos, para ahorrar 20 millones de puntos personales. Si no puedes hacer eso, no importa si te quedas en la clase D. ¿Hay alguna razón por la que tengas que ser ascendido a la clase A? Preguntó Sae Chavasira. Me niego a responder a esto, pensó Orikita Suzune con calma, si uso puntos personales para comprar más información, ¿cuántos puntos personales debo pagar? Chavasira Sae estaba bastante sorprendida y de repente se interesó. ¿Qué información quieres comprar? Toda la verdad sobre esta escuela, ¿qué pasará después? ¿Cómo promover la clase D a la clase A? ¿Esta situación competitiva es un examen o qué? Eres demasiado codicioso. Estas no son cosas que puedas comprar ahora. Sae Chavasira mostró una leve sonrisa. Entonces por favor dime qué información puedo comprar ahora. Los ojos de Orikita Suzune estaban firmes. Es difícil de decir. De acuerdo con las regulaciones de la escuela, no puedo revelar demasiado contenido a los estudiantes, por lo que incluso si tienes que gastar puntos personales para comprarlo, será un precio que no podrás pagar en absoluto. Ante la provocación deliberada de Chavasira Sae, Orikita Suzune no se inmutó en absoluto, sino que dijo. Al menos cuéntame sobre el aumento o disminución de los puntos de clase. Sae Chavasira esposó una rara sonrisa y luego dijo sin expresión. Dos millones de puntos personales. Este número era mayor de lo que dijo Suzuki Toru, y Orikita Suzune se sorprendió. Después de un largo silencio, Orikita Suzune preguntó torpemente. ¿Qué puedo comprar con 50 mil puntos personales? Sae Chavasira también la miró en silencio. ¿Este tipo está pensando solo en sí mismo? ¿No podrías encontrar a alguien si no tienes puntos? Obviamente, este tipo de información no puede ser resuelta por una sola persona y solo puede ser resuelta por toda la clase. Solo se puede comprar un poco del llamado sentido común. Orikita Suzune apretó los dientes. No sabía nada sobre este lugar, y había un chico de la clase que quería que abandonara la escuela sin ningún motivo. Por tanto, solo queda una opción. Capítulo 35 La chica que descubrió la oportunidad. De vuelta en el salón de clases, Orikita Suzune se sentó en su asiento en silencio. Todavía tenía un saldo de más de 30 mil yuanes, por lo que debería poder sobrevivir por un tiempo. Sin embargo, se sentía inútil. El llamado sentido común de Chabasirazay no tiene ningún significado. Solo menciono brevemente que las clases competirán entre sí y que el ganador final será la clase A. Bueno, la relación de intercambio entre puntos de clase y puntos personales es de 1 a 100. Y aquellos que no contribuyan a la clase o no puedan seguir el ritmo de la clase serán los primeros en ser eliminados y abandonados de la escuela. ¿De qué sirve este sentido común? Al mirar a los estudiantes reír y jugar, algunos mostraban las consolas de juegos que acababan de comprar, mientras que otros discutían alegremente sus planes después de la escuela, lo que hizo que Orikita Suzune se sintiera muy irritada. Lo que ella quiere es ser ascendida a la clase rápidamente, preferiblemente dentro de este semestre, pero ¿se puede realmente ascender a este grupo de personas? De hecho, la escuela la colocó en la clase de no podía entender lo que estaban pensando. En esta etapa, además de la capacidad académica, ¿qué más se puede buscar en los estudiantes? ¿Quieres que un estudiante de secundaria gane la competencia nacional? Escuela ridícula, clase ridícula, definitivamente ella no es basura. Debemos aplastarles la cara a estos tipos, especialmente a Suzuki Toru de la clase A. Pensó que su hermano lo invitó a unirse al sindicato de estudiantes, así que comenzó a pensar que era arrogante y que era demasiado arrogante. Orikita Suzune sintió que ahora estaba muy tranquila. Aunque había expresado frente a Suzuki Toru que quería liderar la clase para ser promovida a la clase A, el millón de puntos personales del oponente también hizo que su mente se activara. Incluso Toru Suzuki puede conseguir un millón de puntos personales en la primera semana de clases, así que ella también debería poder hacerlo, ¿verdad? No tomó una semana, pero podría tomar un mes. En solo un año y medio, había acumulado 20 millones de puntos personales y pudo transferirse con éxito a la clase A. ¿Pero de dónde vienen exactamente los puntos personales? Orikita Suzune no pudo evitar pensar profundamente. En esta escuela donde la fuerza es primordial, los estudiantes pueden ser evaluados según su clase y los puntos personales son más como otro secreto para pasar de nivel. Parece decir que si no te agradan los tipos que te frenan, ¿por qué no trabajar duro por tu cuenta? Sin embargo, 20 millones de puntos personales. Cuando Orikita Suzune estaba luchando, alguien de repente la llamó suavemente. Oye, Orikita-kun, ¿cómo estuvo tu charla con Suzuki-kun ayer? Con solo escuchar esta voz, no había duda de que era Kusida Kikyo. Es un asunto menor, no lo necesitas. Orikita Suzune originalmente no quería tener nada que ver con Kusida Kikyo, pero de repente recordó su objetivo y no pudo evitar cambiar de opinión a tiempo. ¿Suzuki-kun te dijo algo? Oye, Suzuki-kun no me dijo nada. ¿Realmente pasó algo ayer? Kusida Kikyo parpadeó, como si no entendiera muy bien lo que quería decir. Solo pregunto. Había un rastro de decepción en los ojos de Orikita Suzune. Ella pensó que Kusida Kikyo podría saber algo. Cuando Kusida Kikyo vio esto, su corazón se movió levemente. La escena de ayer apareció ante sus ojos. Orikita, acabas de ir a la oficina, ¿verdad? Ayanoku Hikikyo Taka junto a él lo interrumpió de repente. Esta es la primera vez que te veo poniéndote al día con Chabasira Sensei. Incluso cuando termine la clase, leerás un libro como si no hubiera nadie más alrededor. Orikita Suzune lo miró fríamente. Este chico se había acostumbrado cada vez más a hablar con ella recientemente. ¿Estás realmente bien? Los ojos de Kusida Kikyo revelaron una pizca de preocupación. Orikita Suzune guardó silencio por un momento. ¿Qué piensas de la clase D? Kusida Kikyo y Ayanoku Hikikyo Taka no pudieron evitar mirarse el uno al otro. ¿De verdad van a venir? Siento que todos son muy buenas personas, pero ¿por qué preguntas esto de repente? Una expresión de sorpresa apareció naturalmente en el rostro de Kusida Kikyo. Escuché de Suzuki-kun que esta escuela se basa en la llamada fuerza para medir el nivel de los estudiantes. La clase A es la mejor y la clase D es la peor. La voz de Orikita Suzune era fría, también lo confirmé con el maestro. Chabasira hace un momento. Debido a esto, la escuela nos juzgó como un grupo de defectuosos desde el momento en que ingresamos a la escuela. Kusida Kikyo quedó atónito y luego no pudo evitar exclamar. ¿Hay algún problema con este tipo de cosas? Al escuchar sus palabras, Ayanoku Hikikyo Taka parecía extraño. Si no hubiera seguido a Orikita Suzune con ella ayer, podría haber creído su historia. También espero que la escuela haya cometido un error, pero la maestra Chabasira lo negó rotundamente. Orikita Suzune también estaba un poco indefensa y reacia en este momento. ¿Qué diablo será ella inferior a Suzuki Tetsu? Sin embargo, Orikita Suzune rápidamente recuperó la compostura y luego les contó a los dos la información que sabía. Después de escuchar, Kusida Kikyo murmuró pensativamente. Ya veo, eso significa que todos deberían trabajar juntos para avanzar hacia la clase A. Orikita Suzune guardó silencio. Aún no había decidido si llevaría a estos chicos a ser promovidos a la clase A. Orikita-san, debes tener una razón para ser promovido a la clase A, ¿verdad? Kusida Kikyo susurró suavemente, mientras todos trabajen juntos, definitivamente podremos ser promovidos a la clase A creo en los compañeros de clase. Así que tenga la seguridad de esto. Jaja, no permitiré que te escapes solo, ni siquiera pienses en ganar puntos personales. Este pensamiento pasó por la mente de Kusida Kikyo, y ella todavía mantenía una brillante sonrisa en la superficie. Orikita Suzune miró a su alrededor, especialmente cuando vio a los chicos de la clase discutiendo en voz alta quién tenía el opa y más grande, frunció el seño profundamente. ¿Son estos tipos realmente confiables? Actualmente, los puntos de cada clase son los mismos. Incluso si hay una brecha el próximo mes, no creo que haya mucha diferencia, dijo Ayano Kuhi Kiyotaka como para recordárselo. Orikita Suzune lo miró sorprendida y luego analizó con calma. Si hay una brecha entre las clases el próximo mes, significa que inevitablemente habrá un aumento o disminución en los puntos de clase este mes, y nuestra competencia con otras clases ya ha comenzado. Sí, simplemente no sé cuáles son los estándares de calificación de la escuela. Sí, conociendo las premisas anteriores, cualquiera puede darse cuenta de que la llamada competencia de clases ha aparecido desde el principio. Si se tratara de un examen, la escuela ya había emitido preguntas para cada clase, pero las hojas de respuestas aún no se habían distribuido, así que no sabía cómo responder las preguntas. Orikita Suzune estaba un poco deprimida. En realidad quería comprar esta información, pero realmente no tenía suficientes puntos. En ese momento, de repente escuchó a Kusida Kikyo decir algo sorprendente. Si Orikita-san necesita información, resulta que conozco a un estudiante de la clase aquí. Parece ser capaz de proporcionar cierta información. Orikita Suzune quedó atónita por un momento, luego frunció el seño y dijo. ¿Estás hablando de Suzuki-kun? Ese tipo está exento. No necesito su información. Ajaja, no es Suzuki-kun, es otro estudiante de la clase. A Kusida Kikyo parecía estar pensando en algo, la otra parte me dijo que si quieres saber algo, puedes encontrarla, pero tienes que pagar. Los puntos correspondientes. Pensé que estaba bromeando, así que no le respondí. Orikita Suzune no lo creyó al principio, pero pensando en los puntos personales de Toru Suzuki, de repente pensó que vender información a otros estudiantes era de hecho una buena opción. No es de extrañar que Suzuki Tetsu tenga un millón, Orikita Suzune siente que ha descubierto una oportunidad de negocio. Capítulo 36. La chica vergonzosa. Si quiero saber los estándares de calificación de la escuela, ¿cuántos puntos tengo que pagar? Preguntó simplemente Orikita Suzune. Déjame preguntar por ti. Kusida Kikyo parpadeó, luego sacó su teléfono celular y comenzó a contactar a alguien. Orikita Suzune no tenía dudas de que él estaba allí y esperó en silencio una respuesta. Ayanoku Hikiyotaka por su parte se sintió un poco sin palabras. Aunque no conocía los detalles específicos, podía adivinar que Kusida Kikyo obviamente estaba contactando a Suzuki Toru. Después de todo, él también estuvo allí cuando Kusida Kikyo recibió la noticia ayer. MMM, no vi el contenido. Sin embargo, es demasiado fácil adivinar la respuesta. Al principio, Kusida Kikyo ayudó a Suzuki Toru a invitar a salir a Orikita Suzune. Debe ser mentira decir que los dos no están relacionados. Simplemente no está claro qué están haciendo. Apuntando a Orikita Suzune. Ayanoku Hikiyotaka tenía un sentimiento muy extraño. Incluso si tuviera que lidiar con Orikita Suzune, debería haber al menos una razón, ¿verdad? Solo por el supuesto presidente. Ayanoku Hikiyotaka decidió quedarse quieto. Quería observar por un rato para ver qué quería ser Toru Suzuki. Está bien, Kamuro-san ha respondido, dijo Kusida Kikyo algo enérgicamente, dijo que los exámenes están actualmente en progreso y estos involucrarán reglas de examen específicas. La escuela prohíbe la venta de reglas de examen, por lo que no tiene comentarios. Orikita Suzune se sintió inexplicablemente aliviada. Aunque también quería conocer las reglas, mientras cualquiera pudiera comprar las reglas, las competencias futuras probablemente se convertirían en una batalla de puntos personales. Uno clase que no tiene suficientes puntos para comprar información ni siquiera es digna de estar en la línea de salida. ¿Qué significa el examen? Orikita Suzune captó el punto clave. ¿El aumento o la disminución en los puntos de clase está relacionado con el examen? ¿Qué forma específica de examen es? Kusida Kikyo la miró disculpándose y dijo cortésmente, estos son contenidos pagos. Orikita Suzune dudó por un momento, luego recuperó su determinación. ¿Cuántos puntos personales quiere? 400.000 puntos personales, ella nos contará toda la información que sepa. Respondió Kusida Kikyo sin dudarlo, aunque sabía muy bien que Suzuki Toru estaba apuntando a Orikita Suzune. Comparado con 2 millones de puntos personales, este precio hizo que Orikita Suzune frunciera el seño. ¿Es demasiado bajo? Luego, consideró si valía la pena el dinero y qué tan verdadero o falso era. Sin embargo, cuando lo pensé, era posible que la propia clase a no supiera mucho sobre la historia interna. 400.000 puntos personales son demasiados. No puedo obtenerlos todos a la vez. Orikita Suzune se puso a pensar profundamente. Kamuro Kun dijo que no importa si no tienes puntos personales ahora. Puedes pagar a plazos. Todo lo que necesitas hacer es escribir el contrato, dijo Kusida Kikyo, y luego sugirió proactivamente. Hazlo. ¿Quieres que todos ayuden? Creo que todos pueden contribuir pronto. Orikita Suzune comenzó a dudar. Admitió que la sugerencia de Kusida Kikyo era buena, pero también dudaba de cuántos puntos individuales le quedaban a la clase D. Por ejemplo, algunos chicos han gastado más de 20.000 puntos personales para comprarse una consola de juegos. Es difícil no preguntarse si se echarán a perder a finales de mes. Kusida San, ¿puedo preguntar? Dijo Orikita Suzune, ¿cuántos puntos personales tienes ahora? Oye, todavía tengo más de 50.000 yuanes. Mis gastos han sido un poco altos recientemente. Lo siento. Kusida Kikyo se sonrojó un poco. Compró algunas prendas de alta gama y, naturalmente, gastó muchos puntos personales. Incluso Kusida Kikyo gastó mucho, y mucho menos otros. Parece que es realmente difícil contar contigo. Orikita Suzune suspiró profundamente, ya que puedes pagar a plazos, por favor dile que acepto sus términos y que le pagaré la mitad de mis puntos personales cada mes hasta el el último saldo está cancelado. Como no estaba segura de cuántos puntos personales recibiría a continuación, Orikita Suzune no se atrevió a establecer un número muerto, por lo que tenía que ser flexible. Kusida Kikyo dijo rápidamente, Orikita San no tiene que pagar tanto por sí solo. Mientras preguntemos a todos, aún podemos obtener 400.000 puntos personales. Además, esto también es por el bien de la clase. No es necesario, quiero saber más que solo información de la clase. El tono de Orikita Suzune era tranquilo y las palabras de Suzuki Toru la estimularon. Independientemente de si se trata de puntos de clase o puntos personales, ella elegirá a quien pueda ingresar a la clase más rápido. En realidad, yo también puedo ayudar. Con un poco de esfuerzo, todos lo entenderán, se ofreció Kusida Kikyo, con un toque de persistencia en sus ojos. Pero ¿quién puede saber lo que realmente está pensando? No tiene nada que ver contigo, no necesito tu ayuda. Orikita Suzune rechazó directamente su propuesta sin siquiera pensar en ello. Así como Kusida Kikyo inexplicablemente quiere ser su amiga, también inexplicablemente odia a Kusida Kikyo en todos los sentidos de la palabra. Como si fuera consciente de sus pensamientos internos, Kusida Kikyo abrió la boca y finalmente asintió con impotencia. La próxima vez, si necesitas algo, te estaré esperando en cualquier momento. Después de decir eso, comenzó a bajar la cabeza y operar su teléfono móvil para enviarle un mensaje a alguien. Después de un tiempo, Kusida Kikyo le dijo a Orikita Suzune que la otra parte estaba de acuerdo con esta condición. Después de la escuela, los dos pueden encontrarse en una cafetería y firmar un contrato. Bueno, el nombre de la otra parte es Masumi Kamuro, un estudiante de la clase A. Orikita Suzune no lo tomó en serio. Tarde, cuando llegaron a la cafetería, Orikita Suzune notó que la otra parte parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. La información que deseas. Al ver aparecer a Orikita Suzune, arrojó un documento sobre la mesa y luego tomó un sorbo de café como si nada hubiera pasado. Se podían ver sus largas piernas temblando ligeramente debajo de la mesa. ¿Cuánta información hay? Orikita Suzune se sentó frente a ella, queriendo recogerla y sopesarla. Con solo 400.000 puntos personales, ¿cuánta información más quieres? Se burló Kamuro Masumi, extendiendo la mano y tocando el contrato en el documento. Primero lee el contenido del contrato, si no hay problema, fírmalo. Orikita Suzune lo examinó cuidadosamente y descubrió que era casi lo mismo que ella dijo, excepto que había una fecha límite adicional. Debe pagar el saldo dentro de medio año. De lo contrario, se considerará un incumplimiento de contrato y deberá pagar 5 veces la indemnización por daños y perjuicios, que son 2 millones de puntos personales. Medio año. Orikita Suzune dudó por un tiempo, pero aún así confirmó su idea. Los puntos de clase se pueden canjear por puntos personales. No importa cuán mala sea la clase D, no habrá ganancia. Aunque es un poco difícil devolver más de 60.000 puntos personales en un mes, es solo por ahora. Confía en poder saldar la deuda en medio año. La firma está bien, pero ¿cómo puedo asegurar que esta información sea verdadera y confiable? Orikita Suzune no fue estúpida en absoluto, incluso lo consideró. Mire al garante al lado del contrato. El señor Masima es nuestro maestro de la clase. A él ya leyó este documento y está dispuesto a ofrecer una garantía, respondió Kamuro Masumi con impaciencia. Parece que no hay ningún problema. Pensando en esto, Orikita Suzune tomó un bolígrafo y escribió su nombre por duplicado, guardándose uno para ella. Tengo algo que hacer, nos vemos la próxima vez. Masumi Kamuro recogió el contrato, no queriendo quedarse ni un momento más. Orikita Suzune comenzó a sospechar un poco. ¿Podría ser que simplemente tomó el dinero y se escapó? Sin embargo, cuando vio el contenido del documento, inmediatamente se sintió aliviada de que la otra parte no le hubiera mentido. Después de todo, Toru Suzuki escribió el contenido él mismo, por lo que no había forma de decepcionar a Suzune Orikita. Bueno, ¿cómo podría defraudar a sus deudores?